Podemos arrancar. Muy bien, tengo que aceptar acá yo también. Bueno, muy bien. Vamos a abrir esta sesión o mesa titulada Léxico y Gramática, o Léxico y Gramática, en la que tendremos tres ponencias. Vamos a comenzar con Guillermo Toscano y García, de la Universidad de Buenos Aires. El título que lleva su intervención es El italianismo en la Argentina es una forma de vulgarismo, instrumentos lexicográficos y representaciones lingüísticas en contribución al estudio del italianismo en la República Argentina de Renata Dongui de Alperín, 1925. Bueno, adelante Guillermo. Bueno, muchas gracias. Estás a conocer los tiempos, así que... Sí, perfectamente. Voy a poner para compartir la pantalla, creo que ahí se debe ver bien. Bueno, gracias también a los organizadores del Congreso y a toda la gente que está ahí para escuchar esta sección. Bien, efectivamente yo voy a hablar de este trabajo que se llama El italianismo en la Argentina es una forma de vulgarismo, perdón, que se llama Contribución al estudio del italianismo en la República Argentina, que publicó Renata Dongui de Alperín, a quien voy a presentar en unos minutos, en 1925. En principio pensé que mi presentación estuviera organizada en tres partes. Querría, en primer lugar, reconstruir algunas coordenadas mínimas del contexto inmediato en que este trabajo tiene lugar, es decir, el proceso que llamamos de institucionalización de los estudios filológicos y lingüísticos en la Argentina. Luego, en la parte principal de mi exposición, voy a tratar de demostrar qué es ese texto, Contribución al estudio del italianismo. Y si me da tiempo y tengo dos o tres minutos, querría hacer algún comentario acerca de una de las principales recepciones críticas en este caso que tiene el texto de Dongui de Alperín. Hablo de un trabajo de Vicente Rossi en 1928. Respecto de lo primero, perdón, me sale un cartel que dice... ¿Están viendo bien la presentación? Perfecto, muchas gracias. En 1922 se crea el Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es el primer centro universitario destinado exclusivamente a la investigación filológica y lingüística en el país. Por decisión de las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras, es designado como director honorario del Instituto de Filología, quien es, indudablemente, la más importante figura de la filología hispánica de ese momento, Ramón Méndez Pidal, y se le asigna a Méndez Pidal la atribución de que resigne a los directores efectivos del Instituto de Buenos Aires. Así, Méndez Pidal envía en 1923 a Mérico Castro, en 1924 a Agustín Millares Carlos, en 1925 a Manuel de Montoliu, y en 1927 a quien va a ser, indudablemente, el más importante director que va a tener el instituto, y una de las figuras centrales de la lingüística hispánica de la época, que es Amado Alonso, que va a permanecer en el Instituto de Filología hasta 1946, es decir, casi 20 años. ¿Por qué me detengo en este hecho? Básicamente porque la creación del instituto implica la emergencia de un campo científico para los estudios filológicos y lingüísticos en el país. Es decir, por supuesto había, antes de 1922, intervenciones sobre la lengua, las lenguas, pero a partir de 1922 aparece un discurso que va a reclamar para sí esa denominación de la ciencia. Es un saber que se define y se concibe a sí mismo como científico sobre el lenguaje. Una consecuencia de la creación de este instituto es que aparecen las primeras publicaciones que podríamos considerar publicaciones especializadas, o para mantener esa denominación, científicas sobre cuestiones filológicas y lingüísticas. En 1924 el Instituto de Filología comienza a publicar una serie que se llama Cuadernos del Instituto de Filología, que va a publicarse en 1926. Son siete cuadernos, aquí tienen el listado. El séptimo, ven aquí, es nuestro texto, el texto que nos interesa, que es el de Renata Don Guidal Perín. En 1926 hay una segunda publicación, el Boletín del Instituto de Filología, se publican dos ejemplares, cuatro números. Todas estas publicaciones, alguien tiene interés, fueron digitalizadas, están disponibles de manera gratuita y abierta en la página web del Instituto de Filología, el mismo Instituto de Filología creado en 1922, continúa activo hoy, va a cumplir 100 años el año próximo, tiene ahora el nombre de Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso, en homenaje, como decía, quien fue su más importante director. El texto entonces, paso ahora, de Don Guidal Perín, es en esa serie que acabo de presentar, de los cuadernos, uno de esos siete cuadernos, las primeras publicaciones del listado, es uno de los dos que tiene como objeto el español hablado en el país. El otro es el texto de Schnacker. Esto es un dato muy importante, porque el trabajo de Don Guidal Perín es posiblemente la primera contribución que tenemos, que viene desde este espacio, que llamamos científico, sobre el español hablado en la Argentina. Es, por otra parte, el texto de Don Guidal Perín, uno de los pocos trabajos que adopta una perspectiva sincrónica, en general, lo que predomina en esa serie de siete trabajos, son trabajos que, deudores, digamos, de la tradición menéndez-pidaliana, se centran en cuestiones de historia de la lengua, de la diacronía del español. Es el único trabajo, el de Don Guidal Perín, que se ocupa de un fenómeno que podríamos llamar, en términos actuales, no es la denominación que usa ella, de contacto lingüístico. Y es, por otra parte, el único de esos trabajos, hay otro, un trabajo de Ana Darnet, pero es el único de lingüística escrito por una mujer. Y entonces aquí tenemos una combinación interesante, que es que el primer texto científico sobre el español de la Argentina proviene de una mujer que es Renata Don Guidal Perín. Posiblemente, ¿no? Es decir, yo creo que es el primero, bueno, si no es del primero, es de los primeros sin ninguna duda. Sobre la vida de Renata Don Guidal Perín, bien, nació en 1900, muy bien en 1986, algunas informaciones básicas, él italiana, emigra junto con su familia a la Argentina, en 1910, es decir, llega a Buenos Aires cuando tiene 10 años, en 1918 ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras, allí conoce a quien va a ser su marido, Gregorio Alperín, también filólogo, y ambos, Renata y Gregorio, van a integrar el Instituto de Filología a partir de la gestión de Américo Castro en 1923. Luego, Renata Don Guidal va a tener una carrera a lo largo del siglo muy importante, es una escritora, crítica, ensayista, tiene traductora, es la traductora, esto es un dato que me hizo notar, no sé si está por ahí Ignacio Weber, es la traductora de la historia británica de Santis, por ejemplo, y si alguien tiene interés en su figura, un texto muy interesante para reconstruir las coordenadas biográficas, son las memorias que escribe su hijo, Tulio, Tulio Alperín Dongi, es uno de los más importantes historiadores argentinos, hijo de Renata y de Gregorio, y hay una cita de ese texto de Tulio Alperín Dongi, de esas memorias que publicó en 2008, que me gustaría recuperar para que nos quede como zumbido de fondo para lo que sigue, dice Tulio Alperín Dongi en sus memorias, hasta que se mudaron a Drogué, los abuelos, los abuelos maternos, los padres de Renata, habían formado de hecho parte de nuestra familia más cercana, su presencia permanente entre nosotros, hizo entre otras cosas que las conversaciones en la mesa pasaran a ser bilingües, mientras mamá y papá, perdón, mientras mamá y sus padres, o sea, Renata y sus padres, se dirigían a papá, a Gregorio y a él, en castellano, entre sí hablaban en el más cerrado dialecto de la Lombardía Occidental, que pronto logramos entender sin problemas, pero nunca intentamos hablar entre otras cosas, porque mamá, Renata, desaprobada que lo hiciéramos, ¿no? Y esto conecta con lo que ayer conversaban, a partir de la presentación de la colega Paula Jiménez, esa intervención que había hecho tan interesante Graciela Salto, ¿no? Respecto de la valoración de las lenguas, y en particular de los dialectos, por parte, en muchos casos, de los inmigrantes, ¿no? De los hablantes, de esas lenguas, esas valoraciones negativas, que aparecen también, en este caso, como alguien que viene del campo disciplinado, ¿no? Bien. Pasamos al texto, entonces, ahora, la contribución. Este es, así comienza el texto, ¿no? Y yo quería llamar la atención sobre este aspecto. Fíjense, está el título, Contribución al estudio del italianismo en la República Argentina, e inmediatamente, una nota al pie que dice, este trabajo se hizo bajo la dirección de Don Américo Castro. ¿Y por qué llamo la atención sobre este aspecto? Porque, de alguna manera, creo que esa indicación, digamos, es como una patente, ¿no? De cientificidad, lo que está diciendo Renata Don Guidal Perín, es que lo que sigue debe ser leído como un discurso científico. Castro es, por sus contemporáneos, reconocido sin ninguna duda como una figura de la filología española, como científico. Yo, en un momento he trabajado sobre la recepción que la prensa hace cuando llega Castro a la Argentina, es muy parecido a la que hace cuando llega Einstein a visitar Argentina, ¿no? Fíjense la dimensión que tiene la llegada de Castro. Bien, el texto luego se organiza en dos partes. Una introducción, Renata Don Gui, una introducción no tan larga, en la que define qué son los italianismos, cuál es su conceptualización y demás, ahora la vamos a ver, y una segunda parte en la que los presenta, ¿sí? En la primera parte, esa introducción, empieza así, haciendo una distinción que organiza todo lo que sigue. Dice, los idiomas europeos que más han influido y siguen influyendo en el español hablado en la Argentina, son, sin duda alguna, el francés y el italiano. Así empieza el texto, ¿sí? Y a continuación, propone una caracterización de ambas lenguas, del francés y del italiano, que es la siguiente, cito, El francés es el idioma que conoce todo argentino medianamente culto. Es el que se estudia con mayor extensión e intensidad en los colegios de la nación, ¿no? Lo que vimos también en las comunicaciones ayer. Constituye un idioma de cultura. En cambio, conector, en cambio, el italiano apenas sí se estudia en los colegios. Además, esta enseñanza es por hoy de ninguna eficacia. Este idioma ha sido introducido por los, las pastillas son de lo original, inmigrantes italianos, que en importancia numérica, siguen de cerca a los españoles. ¿Sí? Entonces, esa distinción que hace, aquí, don Guidal Perín, que, que comporta una, una fuerte valoración de las lenguas, va a realizar todo lo que sigue. ¿Qué dice acá? Bueno, el francés es la lengua de la cultura. El italiano es la lengua de los inmigrantes italianos. ¿No? Bien. Esta representación del italiano como una lengua inmigratoria es la que funciona como base para la caracterización del fenómeno del italianismo, que es el objeto al que Renata Don Guia de Perín se dedica en su trabajo. ¿Qué es el italianismo? Bueno, una cuestión interesante, o problemática, de este texto, es que nunca lo dice abiertamente. Es decir, nunca, nunca define la categoría de italianismo. Hay una serie de problemas, digamos, si el italianismo es un fenómeno léxico, frasiológico, bueno, digamos, no tenemos en el texto una definición. lo que sí, lo más parecido a una definición que encontramos, es esto que está aquí, voy a leer, que tiene más que ver con la etiología, digamos, con la etiología, no es decir, con una explicación de cómo surge el italianismo. Dice Don Guia de Perín, el inmigrante italiano está obligado a valerse como pueda del español, que aprende con relativa facilidad para expresarse. Más, al hacerlo, introduce modalidades propias del habla que cultivaba en Italia, deformando, hay que llamar la atención sobre ese deformando, el español en cuanto a los aspectos fonético, morfológico, sintáctico, y del léxico. Los argentinos, a su vez, incorporan a su modo de hablar, parte de estas modificaciones, por lo menos en la lengua familiar y extraliteraria. Factor primordial e inconsciente de estas transformaciones, es el argentino hijo de Italia. Entonces, lo que tenemos acá, en ausencia de una definición del tipo, un italianismo, entiendo por italianismo tal cosa, es una explicación respecto de cómo surge, ¿no? Surge cuando el inmigrante italiano intenta usar el español, deforma la lengua, la lengua española, y esa creación que hace a partir de una polea de transmisión, que es su hijo, es decir, el argentino hijo de italiano, que escucha a su padre, que deformó el español, incorpora a su léxico esa forma, y la hace pervivir en su lengua. A mí esto lo digo como una nota al pie. Una cosa que me interesa, me inquieta y me interesa de esta explicación que da el autor, y en general, es cómo se posiciona, es decir, ¿dónde está ella acá? ¿Ella es el inmigrante italiano? ¿O es los argentinos? ¿No? Porque, vuelvo a decir, Renata Dunguiel de Alperín, es un inmigrante italiano en Buenos Aires, que escribe este texto a los 25 años, hace 15 que ha llegado a la Argentina, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está impacta sobre lo que dice? No tengo una respuesta, pero quería hacerlo notar. Creo yo que esta representación del italianismo como producto del contacto entre la lengua inmigratoria y la del país de acogida, es posiblemente uno de los aspectos más interesantes del texto de Dunguiel de Alperín. Mientras que para ella, el galicismo sería un fenómeno que remita a la cultura letrada, el italianismo es producto directo de la inmigración italiana en la Argentina, ¿sí? Es decir, el galicismo llega por la vía de la lengua culta escrita, ¿no? El italianismo por los sectores populares, ¿sí? Y fíjense que esa tensión entre el francés como lengua de cultura y el italiano como lengua de las clases bajas, aparece, me adelanto acá, cuando la autora tiene que analizar los italianismos que propone. Por ejemplo, voy a volver más adelante sobre esto, pero doy un ejemplo aquí ahora, adelantándome a lo que viene después. Esta es la presentación que encontramos en el texto. El italianismo es masacre, lo que tenemos después es el significado, matanza, y el origen del italiano masacro. Pero la autora no está segura de si esto es un italianismo o un galicismo. Miren lo que dice, probablemente se introdujo en el país por dos corrientes, la francesa y la italiana, actuando la primera en las clases sociales más cultas y la segunda en las humildes. Por consiguiente, si en el primer caso se debe considerar un galicismo, en el segundo es con toda seguridad un italianismo. Es decir, no sabe bien si masacre es un galicismo o un italianismo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? Miremos quién lo dice, quién lo usa. Si lo usan los sectores populares, entonces seguro es un italianismo, porque ¿de dónde les va a venir los sectores populares es un galicismo si sus consumos no son los de la cultura letrada? Entonces, esta lógica organiza toda la exposición que sigue a continuación. Hay que decir que cuando asocia italianismo y contacto lingüístico debido a la inmigración, lo que aparece ahí es una representación, y esto a mí me llama mucho la atención, negativa del fenómeno. Es decir, la contribución al estudio del italianismo en la República Argentina es un texto que presenta inicialmente una valoración negativa del fenómeno que va a analizar. Esto, digamos, desde un punto de vista científico, no suena raro hoy, los lectores de 2021. Mira la definición, dice, el italianismo es esencialmente familiar y vulgar. Lo usamos en la conversación descuidada, pero lo desechamos cuidadosamente cuando pretendemos hablar con esmero, ¿no? Todas las valoraciones. El italianismo viene de abajo, de las últimas capas sociales. Leikov se hace un festín con esto, y allí tiene su vida más lozana, ¿no? Tenemos entonces, hasta acá, una doble representación negativa del italiano como lengua, ¿sí? No es la lengua de culturas, la lengua de los inmigrantes no cultos, y de los italianismos como resultado del contacto lingüístico. Esto llama la atención, ¿sí? Bien, ¿qué viene después? Una caracterización, una definición, podríamos decir, teórica del italianismo a partir de una serie de rasgos, ¿sí? Que parecen, por cierto, bastante acertados. Dice la autora, en primer lugar, que el italianismo es un fenómeno que afecta esencialmente al léxico, a diferencia de lo que ocurre con el galicismo, que es muy frecuentemente un fenómeno sintáctico. Hablar del español de la Argentina, ¿no? Claro. A nivel fonético, dice, los italianismos mantienen siempre que es posible la pronunciación italiana. En el italiano, mangiare, en el comitarianismo del español río platense. Una cosa que a mí me resulta muy, muy, bueno, curiosa, dice la autora que en términos de su extensión geográfica, los italianismos son un fenómeno exclusivamente porteño. Y ahí uno no puede sino preguntarse entonces por qué le puso como título a su obra Contribución al estudio del italianismo en la República Argentina, ¿no? Si en verdad está trabajando sobre un fenómeno que es exclusivamente porteño. Ahí, digamos, esto para mí es una señal de algo que todavía ocurre en 1925, cuando se sabe muy poco de los dialectos americanos del español, que tiene que ver con asociar, incluso en ese campo científico emergente, las variedades en este caso argentinas del español con la de Buenos Aires, ¿no? En verdad, el trabajo de Don Guidal Perín es fundamentalmente un trabajo sobre el dialecto o uno de los dialectos hablados en Buenos Aires. Y dice también Don Guidal Perín respecto de los italianismos, perdón, voy a tomar un poco de agua, que no amenazan la unidad ni la continuidad del español. Es un problema este que, como vimos en las presentaciones que hicieron otros colegas, atraviesa los discursos sobre la lengua en los siglos XIX y todavía en el XX, la autora se apura a decir esto no es un idioma argentino, esto nosotros hablamos, pertenecemos a la comunidad hispanoamericana de hablantes del español, los italianismos son un producto o consecuencia, se deben a la inmigración, si no hubiera inmigración no tendríamos más italianismos, y dice, por otra parte, jamás tendrá aceptación el italianismo en las obras literarias y científicas. Bien, claro, es fácil mostrar que eso es rotundamente falso y que durante los siguientes cien años los hablantes del español del río de la plata nos dedicamos con entusiasmo a mostrar que sí, que los que don Guida de Perín dice que son italianismos pertenecen a la lengua culta y demás, pero lo que si uno lo mira en términos históricos, es decir, con relación al saber de que dispone en este momento don Guida de Perín también es problemática esa afirmación, ¿por qué? Porque como voy a mostrarles ahora, la propia autora cuando tiene que documentar los italianismos recurre a fuentes literarias, ¿no? Es decir, digamos, se enfrenta a esta contradicción que de alguna manera pone en crisis su propia distinción inicial, ¿no? Bien, por otro lado, hay que decir que el instrumento lingüístico, o si quieren lexicográfico que diseña don Guida de Alperín para registrar, para catalogar y describir los italianismos es un instrumento que ella presenta como novedoso, yo no soy un especialista en historia de la lexicografía y menos la historia de la lexicografía anterior a la Fundación del Instituto, por cierto, hay una colega argentina, Daniela de Auría, que ha trabajado excelentemente sobre esta cuestión, pero así todo, y no siendo un especialista creo que lo que dice es sensato, es decir, que efectivamente hay una novedad en ese diseño que ella misma destaca, ¿no? Dice, bueno, nuestra descripción de los italianismos es mejor que la que hacen los diccionarios que para una voz, digamos, no dicen nada respecto de la difusión y el ambiente en que esa voz vive, entonces señala que su trabajo va a procurar indicar no solo el origen y el significado de cada palabra, sino también, cito, dónde y cómo se le usa, ese le, por cierto, es completamente, está en el texto y es impensado en el español rioplatense, incluso para esa época. Bueno, dice, en cuanto al ambiente, ella propone ahí una serie de categorías que con un poco de generosidad podríamos llamar categorías sociolingüísticas, son estratos correspondientes a los de la sociedad y propone cuatro niveles o estratos, el culto o literario, el familiar, el vulgar y el lunfardo, es decir, lo que ella reconoce como jerga de los delincuentes. Aquí hay otro problema, porque uno se pregunta ¿para qué propone la categoría de culto o literario si va a trabajar un fenómeno que ya dijo que no aparece en esa dimensión? Es decir, ahí hay una categoría que no va a poder usar si es que el italianismo entonces no pertenece por definición a la lengua culto o literaria a la que sí pertenecen los alicismos. Y por otro lado, cada forma indica lo que la autora llama la difusión, es decir, la frecuencia de aparición. Si es general, si es de uso general en ese nivel, si es de uso incidental o si es poco usado. Bien, lo que viene después es la presentación de los italianismos. Dijimos, el problema es si los italianismos son unidades léxicas, frasiológicas y demás. No, no está resuelto. Hay simplemente un primer listado de lo que la autora llama vocablos, un segundo listado de lo que llama expresiones, y luego una sección muy breve en la que señala algunos rasgos fonéticos de los italianismos. ¿Sí? Algo que me interesa mucho señalar es ¿Cuáles son las fuentes en las que basa la documentación de los italianismos? Son todas fuentes escritas. ¿Sí? Por un lado, revistas, es decir, prensa periódica, revista Atlántida, diario Crítica. Por otro, digamos, obras especializadas, es decir, obras que estudian léxico, ¿no? El texto de Villamayor, el diccionario de Segovia. Luego, fuentes claramente literarias. ¿Sí? Fuentes que eran percibidas como literarias por sus contemporáneos y por supuesto por nosotros hoy. Los textos de Fray Mocho, de José C. Álvarez, Ricardo Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez. Es cierto, alguien me podría decir, son una zona de la literatura que tiene que ver con el costumbrismo, eso es verdad, también ocurre eso con las obras teatrales, el texto dramático con el que ella trabaja, pero incluso, digamos, si uno reconoce que son obras literarias que tienen que ver con cierta tradición literaria, son percibidas contemporáneamente como literatura, ¿no? Como consumos literarios y culturales. ¿Sí? Bien, y lo que viene después, ya voy viendo que me queda poco tiempo, así que voy tratando de cerrar, es la presentación de los italianismos, ¿sí? Muestro algunos ejemplos, ¿no? Este es el formato de las entradas, aparece primero el italianismo, en negritas, bachicha, luego se indica el significado italiano y luego el origen, ¿no? En este caso el dialecto, dice Genovés, la cita, ¿no? El registro, ¿no? En el que se documenta la voz, en el pueblo todos lo quieren y ahorita nomás me decía el bachicha de la pulpería que tal vez estaba en gobierno, cuentos de Fray Mocho, ven ahí la edición, además una edición se cita de ese texto literario, luego esta palabra, lo que decíamos del ambiente y la frecuencia, esta palabra va cayendo en desuso, reemplazada por Tano, Tarugo, terminamos más vulgares, bachicha, era de uso corriente en las conversaciones familiares, ¿bien? Tenemos ahí, por ejemplo, a Linchera, fíjense, otra vez la fuente literaria, cuentos de Fray Mocho, después aparece una fuente que es un diario de San Luis, otra vez una fuente escrita, aquí otra vez un problema, había dicho antes que era un fenómeno porteño, está documentando toda la voz en un diario de Cuyo, y dice también término familiar y final, creemos, ahí al final, término familiar y vulgar, creemos que va cayendo en desuso, bueno, sabemos por supuesto que no, Linchera es una voz integrada en español en general, y aparecen a continuación las expresiones, las que la autora llama expresión, ¿no? Italianismos, ya no vocablos, sino expresiones, como se debe, el siguiente lo puse porque me resulta un poco indescifrable, de la Madonna o de la Madonna, o sea, la misma expresión en los dos casos, ¿no? Aquí no se da el significado de las expresiones, se da todo lo demás, pero el significado no, lo cual tiene que ver, como decía, con el problema de la franciología. Bien, no me va a dar ya para Vicente Rossi, así que, resumo lo que trate de plantear hasta acá, en este primer, en este trabajo que digo, es importante para mí porque es la primera, el primer trabajo que aborda un fenómeno de un dialecto de la variedad de un platense o de Buenos Aires del español, desde el punto de vista del aparato que construye la ciencia de ese momento, ¿qué encontramos? Encontramos una respectiva que en términos del abordaje teórico que propone del cambio lingüístico, de la variación lingüística, del contacto lingüístico, así como de la representación que propone de las lenguas es conservador, es conservador incluso respecto de ese momento cuando podemos registrar otras conceptualizaciones de esos mismos fenómenos, otras valoraciones de las lenguas que significativamente vienen de afuera del campo científico, pero que van a definir el pensamiento del campo científico posterior, es decir, que van a estar, por ejemplo, en la base del desarrollo que va a hacer Amado Alonso, es decir, que esas conceptualizaciones más modernas o que ponen en cuestión estos paradigmas ya están ahí, pero no están en el discurso de la ciencia. Por otro lado, es posible reconocer en términos del procedimiento que se diseña un gesto relativamente modernizador, es decir, para la descripción dialectal se propone, se construye un aparato que, en cierto sentido, se basa en categorías sociolingüísticas, y en este sentido también hay que decir que el texto de Don Guidal Perín es reconocido como, por investigadores que luego, desde el campo de la lingüística más próxima, por ejemplo, el texto de Meosilio del 65, que es un trabajo sobre el italianismo en Uruguay, dice que el trabajo de Don Guidal Perín es uno de los antecedentes de ese primer trabajo que documenta desde el punto de vista de la ciencia lingüística contemporánea, los italianismos son el río de la plata. Bien, me paso a Rosy, aquí les dejo como algunas referencias, en todo caso puedo enviar algo más, y nada más, muchas gracias. Hay que hacer el aplauso, podemos encuadrar un aplauso. Bueno, muchas gracias Guillermo, vamos a, para poder seguir cumpliendo con el tiempo, vamos a pasar rápidamente a la siguiente exposición, vamos a escuchar ahora a Estela de Lorenzo y a Carolina Sacerdote, ambas de la Universidad Nacional de Cuyo, la intervención tiene como título Gramáticas y Diccionarios de Lectales en la Pampa Gringa Argentina, circulación y difusión de textos para la enseñanza del Piedmontés en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Así que bueno, les damos paso a las colegas que no las estoy viendo por donde andan. Está Estela hablando y está con el micrófono apagado. Ahí está, ahí está. Me costaba encontrarte por eso, por tu, rename, te tenés que renombrar ahí. Bueno, Estela, muy bien, adelante. Dale, bueno, a ver, se alcanza a ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, bueno, en este trabajo nos vamos a centrar básicamente en la publicación de algunos diccionarios y gramáticas para la enseñanza del Piedmontés, sobre todo en la Pampa Húmeda o en la Pampa Gringa Argentina. El objetivo principal de este trabajo es justamente descubrir y catalogar este material bibliográfico que está en dialecto Piedmontés o que sirve para la enseñanza del Piedmontés, pero que ha sido editado y de circulación en la Argentina. Este trabajo forma parte de un proyecto más grande, es decir, se inserta en un proyecto de investigación que yo dirijo que se llama Lenguas en Contactos y Dinámica de Códigos en Contextos de Inmigración, Historia Lingüística del Piedmontés en la Argentina. Bueno, ustedes saben que desde 1880 el gobierno argentino favoreció o realizó políticas migratorias que apuntaban a favorecer la entrada de inmigrantes europeos, preferiblemente no querían italianos y españoles, pero fue lo que les tocó recibir. El Piedmont sería la segunda región que exporta inmigrantes a la Argentina después de Génova, después de la zona de Liguria, pero con una particularidad. A diferencia de los primeros inmigrantes, estos son inmigrantes rurales, el gobierno regalaba por decir o concesionaba parcelas de tierra totalmente incultas de la pampa húmeda argentina para que fueran colonizadas prácticamente por los inmigrantes tiamonteses. Estos inmigrantes se establecieron en zonas en donde no había absolutamente nada, nada cultivado, ninguna ciudad, a lo sumo algún grupo de indios, por lo tanto podemos llamarlos colonos o fundadores de estos pequeños pueblos de la pampa húmeda como Piemonte, Rafaela, Esperanza, María Juana, el Trébol y muchos otros. ¿Qué características tiene la inmigración piamontesa en Argentina? Se ha escrito bastante y hay bastante literatura respecto de la historia del piamontés en la Argentina. Lo que no se ha escrito mucho es acerca de la historia lingüística de estas comunidades inmigrantes. Por lo tanto, la historia dialectológica y lingüística de los inmigrantes representa un poco un nicho todavía a explotar o investigar. Otra particularidad de esta inmigración piamontesa en Argentina fue su homogeneidad, es decir, la mayor parte de ellos procedían de la misma región, por lo tanto, compartían el mismo dialecto. Esto ayudó muchísimo a la conservación de esta lengua porque ya no era un napolitano que tenía que comunicarse con un calabrés o con un genovés, sino que procedían todos de la misma región y todos compartían el dialecto. Entonces, en esta circunstancia tenemos que diferenciar entre lo que es una lengua de inmigrantes, es decir, los que se tenían que integrar en una ciudad, en un contexto urbano, y se encontraban o se chocaban con situaciones de sustrato, abstrato, y actitud lingüística negativa, es decir, discriminación, porque siempre la lengua de un inmigrante es mal vista, como es mal visto hoy el español en Estados Unidos, y eso, confrontarlo con una situación diferente, que es la lengua de colonos, que fue el caso de los tiamonteses en Argentina. No había sustrato, porque iban a vivir en zonas prácticamente despobladas, y por lo tanto tenían poco contacto con otras lenguas, y por lo tanto no sufrieron la discriminación que sufrieron otros dialectos o la misma lengua italiana en Argentina. Antes de rastear las publicaciones, hemos hecho un trabajo que piamonteses que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar, vamos a identificar, sobre todo en este proyecto, generar las causas, grados de supervivencia dialectal piamontesa en generaciones posteriores. Como les decía recién, el piamontés tiene mayor supervivencia y vitalidad con respecto a otros dialectos italianos debido a la homogeneidad de la procedencia regional de los habitantes de la pampa gringa de estos colonos que todos venían de la misma región y que por lo tanto compartían la misma lengua. Esto deriva en una expansión de dominios de uso. ¿Cuáles eran estos dominios de uso? El que se aprendía en la socialización primaria, es decir, los niños ya argentinos que nacían en la pampa gringa o en la pampa húmeda piamontesa aprendían el piamontés en la socialización primaria, es decir, como primera lengua. También se utilizaba en la socialización secundaria, es decir, era vehículo de comunicación entre familias, entre amigos, entre asociaciones, asociaciones de benevolencia, en parroquias. también tenía un valor instrumental, era utilizado en las tareas del campo, era utilizado para intercambios comerciales. ¿Qué tipos de hablante vamos a tener entonces en esta pampa gringa? Quiero aclarar que esta zona de influencia del dialecto piamontés es enorme territorialmente. Pensemos que es equivalente a la mitad de la superficie que tiene Italia. Entonces, no es un fenómeno atómico, digamos, sino que afecta a toda la zona del sur de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Córdoba y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es un territorio relativamente extenso y más aún si lo comparamos con Italia misma. ¿Qué tipo de hablantes había entre estos dialectófonos del piemontés? Primero los que habían nacido en Italia, pero también descendientes de primera, segunda y hasta tercera generación ahora, e incluso había hablantes de piemontés que no eran necesariamente de origen piemontés. Me pasó escuchar un indio en uno de estos congresos piemonteses, una persona con rasgos totalmente indígenas, escucharlo cantar en un coro piemontés, e incluso presentó en piemontés este coro, es una cosa realmente llamativa y que llama la atención de los italianos mismos. Cito a Norma Brarda, una estudiosa del piemontés en la Argentina, dice, en esta zona la transmisión fue solo oral y así lo aprendimos todos, escuchando, porque el piemontés era la lengua doméstica, pero que se hablaba incluso en los boliches, en los negocios de ramos generales y hasta algunos sacerdotes hacían el sermón en la lengua que entendían los colonos. ¿Cómo hemos recolectado los datos? Lamentablemente la pandemia nos ha coartado bastante el movimiento, pero hemos establecido una red de contactos virtuales con distintas asociaciones regionales piemontesas de la Argentina. Tenemos la presencial no virtual para entrevistar a muchas de estas personalidades ligadas a la cultura piemontesa y además en este viaje tenemos la idea de visitar bibliotecas, asociaciones regionales, parroquias y otras instituciones que nos pueden brindar y ampliar la información que ya hemos podido recolectar. ¿Qué estamos intentando hacer? Estamos intentando hacer un rastreo, fichaje y catalogación lexicográfica y gramaticográfica y todo este material completa la descripción de un repertorio lingüístico que indudablemente va a ir cambiando hasta desaparecer en muy pocas generaciones porque obviamente no hay ningún adolescente al cual se le ocurra aprender piemontés. Como les decía recién una de las tareas era distinguir etapas y modos de difusión de la lengua piemontesa. Tenemos que distinguir un primer periodo que fue el de colonización es decir donde los piemonteses se establecían donde no había absolutamente nada que fue entre el 1880 y 1920 acá se dio una difusión espontánea basada en la transmisión familiar de generación en generación fue rural tuvo homogeneidad de procedencia es decir todos eran piemonteses y todos compartían más o menos el mismo dialecto se trataba además de inmigrantes analfabetos y monolingües es decir que no manejaban el italiano por lo tanto eran solamente dialectófonos entonces el piemontés se difunde en este primer periodo en una especie de enseñanza informal familiar intergeneracional después tenemos la segunda ondada que es la ondada migratoria de la posguerra son los inmigrantes que llegan después de la segunda guerra mundial estos en cambio ya son ítalo dialectófonos todos ellos saben hablar también el italiano se ubican preferentemente en ciudades en zonas urbanas y se confrontan el piemontés choca con la heterogeneidad de procedencia regional de otros inmigrantes acá conviven con friulanos con vénetos con calabreses y con sicilianos durante las décadas sucesivas a esta segunda ondada migratoria es cuando empiezan a aparecer los cursos los diccionarios y las gramáticas que vamos a estudiar o de las que vamos a hablar ahora tenemos noticias de una difusión pero esto lo tenemos que investigar todavía de una primera aparición de la gramática piemontese de Maurizio Pipino fue un médico piemontés del del 1700 que escribe esta gramática piemontesa cuyas reediciones sabemos que llegan a la zona a la Argentina no sabemos bien cuánto y cuán extensamente se distribuyeron pero tenemos noticias de un ejemplar reeditado en 1923 que está en una biblioteca de Buenos Aires esa es la portada de la primera edición de esta gramática pero lo que nos interesa a nosotros son justamente las ediciones locales las ediciones locales de textos en piemontés surgen recién a partir de la década del 60 la primera pregunta es por qué si el piemontés se hablaba en 1900 1910 en la década del 20 porque recién en la década del 60 comienzan a publicarse acá en Argentina los primeros diccionarios y gramáticas esto se debe a un cambio de la actitud lingüística es decir a una revalorización tanto de la lengua italiana como de los dialectos del italiano ya deja de ser a partir de la década del 60 una lengua de inmigrantes el italiano y esto se une también al prestigio que confirió el boom económico italiano que arranca en la década de los 60 entonces el italiano empieza a enseñarse empieza a ser objeto de deseo cultural mucho más marcadamente que en las décadas precedentes a partir de esta situación el dialecto empieza a enseñarse en el seno de las asociaciones piamontesas sobre todo de Rosario de Santa Fe de Rafaela y tenemos noticias de la aparición de este primer diccionario castellano piamontés piamontés castellano publicado en el año 1966 por la por la asociación la familia piamontesa de Rosario cuyo autor es Luis Rebujo como pueden ver no sé si alcanzan a ver yo les saqué una foto a la primera página del diccionario es muy elemental desde el punto de vista lexicográfico prácticamente no tiene siquiera anotaciones morfológicas aparece simplemente de manera muy escueta el significado de la palabra del castellano al piemontés y nada más la tengo por acá la obra y van a ver que es una obra pequeña chiquita modesta pero es importante desde el punto de vista lexicográfico porque es la primera en su en su clase el autor fue Luis Rebujo como les decía recién de la asociación de la familia piamontesa de Rosario él dice en cuanto al dialecto piamontés el interés actual sorprende y maravilla jamás imprimieron tantos libros periódicos y músicas en vernáculos como se ha hecho en los últimos años aquí en Argentina el interés es tanto que hizo surgir una actividad singular la enseñanza del dialecto de allí a que nos atrevimos a cometer esta ardua tarea de componer un diccionario castellano piamontés y viceversa del que hasta ahora se carecía entonces a pesar de lo limitado y de lo modesto de su de su estructura lexicográfica me parece que tiene un gran valor porque es el primero en su clase es que su autor Luis Rebufo fue uno de los primeros en dictar cursos de lengua piamontesa y dice de manera formal presencial y también cursos por correspondencia habría que ver como como se las ingeniaba para dictar cursos de piamontés por correspondencia y se estudió por medio utilizando las horas que debía dedicar al descanso permitieron que el 2 de diciembre de 1980 también Florencio Rata quien ya hablaba correctamente piamontés desde muy joven tuviese la satisfacción de recibir un diploma de estos cursos donde se le reconocía oficialmente que además sabía leer y escribir en la vieja lengua de los abuelos acá tenemos una segunda ya viniéndonos hacia el siglo 21 tenemos nuevos ejemplos de gramáticas piamontesas otra cosa que quería aclarar Reúfo tenía la intención también de publicar una gramática pero murió finalmente sin hacerlo esta tarea la van a realizar dos estudiosos de la lengua piamontesa argentinos nacidos en la argentina que son Ronald Comba y Norma Brarda Ronald Comba vive todavía de Brinkman un pueblo de Córdoba y publicó esta gramática gramática y vocabulario de la lengua piamontesa publicado en marzo del 2020 es decir de publicación muy muy reciente todavía no tiene ni siquiera el ISBN y está compuesto dice es una lengua gramática vocabulario textos para la lectura refranes y dichos tradiciones que perduran en el hablar de la pampa gringa el propósito es también satisfacer una necesidad de una gramática piamontesa pero pensada para hispanohablantes Ronald Comba también fue responsable del dictado de cursos de dialecto piamontés la segunda obra que queremos o la tercera mejor que queremos remarcar o que hemos descubierto es la gramática de la lengua piamontesa de Norma Brarda esta también es de edición relativamente reciente como bien lo pueden ver por la tipografía y está destinada también a alumnos a estudiantes de piamontés que son hispanófonos dice la gramática de la lengua piamontesa toma como base y amplía la lengua piamontese de otro autor que es el profesor Bruno Villata publicada en 1997 esta autora necesitaba modificar se dedicó a modificar esta gramática agregar la información que fuera útil y pertinente para los hispanófonos se describe para qué y a quién le va a servir también es una gramática pensada para el dictado de cursos de lengua piamontesa nace dentro de la asociación cultural piamontesa de Rafaela estos alumnos muchos de ellos conocían la lengua piamontesa en su versión oral pero querían profundizar los aspectos más formales e incluso lograr un dominio de la lengua escrita esa fue la finalidad mediante la cual surge esta gramática editada publicada por Norma Brarda ella acá explica qué es lo que hace porque es una gramática que se trata como les dije recién de la ampliación de otra ya existente al estar escrita en lengua italiana con ejemplos en piamontés la gramática débil lata no era accesible a todos los alumnos la mayoría de ellos desconocía los idiomas y no siempre eran frecuentes los ejemplos mencionados al tener dificultad para entender el concepto de las palabras los alumnos eran capaces de captar la idea principal de un enunciado pero no lograban obtener el significado del contenido entonces quienes van a ser los destinatarios los estudiantes de piamontés no italófonos omite especificaciones es decir abrevia algunas cosas amplía algunas otras y el objetivo de esta gramática es valorar tutelar expandir la lengua piamontesa y al mismo brindar mismo tiempo brindar una herramienta abordable para favorecer el logro de aprendizajes significativos pero partiendo ya de la lengua española acá tenemos en esta diapositiva he sacado una foto de cómo está armada la gramática de brarda tiene un montón de ejemplificaciones aclaraciones las especificaciones fonéticas están hechas ahora en relación y en comparación con el alfabeto fonético español explicaciones fonológicas como podíamos ver recién resulta muy interesante el uso de notas y aclaraciones por ejemplo donde lo estrictamente fonético se observa una preocupación lingüística por la autora ya que están dirigidas a personas que desconocen la lengua italiana otra cosa que quiero remarcar es también la aparición reciente de publicaciones periódicas otra publicación que ha salido este año es en la revista Isuma Si estamos aquí que es una publicación de la Asociación de Mujeres Piamontesas de la Argentina y cuya finalidad es difundir la cultura de los piamonteses en la Argentina desde una óptica femenina en situación se encuentra actualmente la enseñanza de la lengua piamontesa en la Argentina recientemente en el 2019 AFAPIECO que es la Asociación Piamontesa de Córdoba organizó un curso presencial y en el 2021 ahora en julio arrancó nuevamente un curso ya de modo virtual organizado por FAPA que es la Federación de Asociaciones Piamontesas de la Argentina y que cuenta con una gran cantidad de inscriptos yo soy una de ellas estoy haciendo ese curso de dialecto piamontés también hay mucha una movida muy grande en cuanto a la organización de conferencias existe un grupo de teatro que se llama Avanti Piemontes que funciona desde el 2002 y esto nos va manifestando una vitalidad lingüística y una actitud lingüística positiva muy diferente de la que pudo tener un dialecto y el mismo italiano antes de los años 60 también estas asociaciones regionales son muy activas en la organización de eventos sociales como la Baña Cauda no sé si ustedes saben lo que es la Baña Cauda saben lo que es es una especie de fondue es la comida típica piamontesa es una especie de fondue cuya salsa se hace con ajo frito se calcula una cabeza de ajo por persona anchoas aceite de oliva y como ingrediente de la pampa húmeda argentina se le agrega la crema de leche en esta salsa hirviendo que hierve en una olla como una fondue se mojan todas las verduras invernales como el apio el hinojo el cardo el coliflor el repollo el brócoli después yo les recomiendo que si la prueban no tengan contacto estrecho con una persona con otro ser humano por lo menos por 48 horas bueno estas bañacaudas asisten muchísima gente se hacen muchísimo en la pampa húmeda pero se hacen también acá en Mendoza una vez por año eso por mencionar algunos de los eventos sociales que organizan estas asociaciones también hacen festejos del inmigrante piamontés están bastante ligadas a la orden salesiana ustedes saben que don Bosco se nombró hace poco patrono de los inmigrantes piamonteses de la Argentina y muchas de estas asociaciones piamontesas entre ellas las de Mendoza la de Mendoza nacieron bajo la protección y bajo el ala de la congregación salesiana se organizan cada dos años congresos nacionales existe el portal de la memoria gringa que también está organizado por esta colectividad piemontesa y toda esta población de origen piemontés se nuclea en asociaciones regionales que a su vez están centradas en la Federación Argentina de Asociaciones Piemontesas que es la que engloba todo y justamente la que organiza los cursos las conferencias y los encuentros nacionales este es el el aviso la publicidad del curso este que estoy haciendo que fue publicado por ejemplo en un diario de Rafaela que desde bastante de bastante alcance fuimos somos más de 100 inscriptos hubo que cerrar la inscripción en 100 a pesar de que había muchísimos más interesados en hacer el curso las docentes son Laura Moro y Alejandra Alejandra Gaido que son además autoras de fichas de material didáctico que esperamos se conviertan prontamente en una nueva gramática son además las administradoras de un grupo de whatsapp en el que se transmiten información sobre la cultura piemontesa información lindísima bellísima sobre charlas videos de youtube explican sobre los antiguos oficios piemonteses sobre la terminología sobre piemontesismo bueno en fin un montón de actividad cultural que se canaliza a través de este grupo de whatsapp que realmente es maravilloso y complementa la actividad que se realiza en el curso de piemontes online es un ejemplo de las fichas gramaticales que han elaborado estas profesoras con ejemplos con bueno un montón de actividades y ejercicios y además las completan con fichas culturales acá se me arruinó la diapositiva quería mostrarles algunos ejemplos de las charlas organizadas habitualmente una charla mensual organizada por la federación argentina de asociaciones piemontesas esta era sobre los piemonteses y la tierra la relación de los piemonteses y la tierra otra sobre los piemonteses de argentina organizada por un colega lingüista de la universidad de torino en que él explicó habló sobre todo sobre la variedad del dialecto piemontés de la argentina él forma parte también de nuestro proyecto de investigación que es eugenio goría del departamento de estudio humanístico y de la universidad de torino bueno para ir cerrando quería comentarles un poquito entonces cuáles son las características del hablante piemontés actual en la argentina es 100% argentino no tiene rastros articulatorios como ustedes habrán escuchado en los hablantes italófonos no necesariamente es italófono tiene una clara conciencia lingüística y tiene una valoración muy positiva del dialecto que usa superando las antiguas representaciones negativas que tenía el habla dialectal muchos de ellos son hijos nietos y bisnietos de piemonteses todavía dentro de este proyecto de investigación nos falta determinar cuántos son en qué zona qué variedad del piemontés utilizan de esto justamente se está ocupando este colega de la universidad de torino que es eugenio gorilla él anticipa que el piemontés que utilizan que se utiliza acá en la argentina él hizo hace dos años un trabajo de campo muy exhaustivo con muchísimas horas de grabación y de desgrabado para poder definir y delimitar muy bien o describir sistemáticamente la variedad de piemontés que se utiliza en la argentina obviamente encontró interferencias con el español préstamos arcaísmos al punto que lo llevan a hablar de una variedad argentina del piemontés un ejemplo les comentaba que teníamos además el grupo de whatsapp con las profes de piemontés acá escribe Chali Gaido y fíjense que ya nos manda los whatsapp todos escritos en dialecto piemontés no están en italiano las explicaciones ni en castellano sino que ya escribe directamente en piemontés no sé si se alcanza a leer todavía no me animaría a leerlo en piemontés no me da la cara soy muy reciente en el curso otra cosa interesante todavía para investigar y profundizar en la influencia del léxico piemontés en la variedad del español rioplatense retomo una palabra que tomó recién Guillermo en su presentación que es la palabra lingera que la pone como italianismo pero en realidad es un piemontesismo la palabra pelandrún no sé si la han escuchado ahí cité un pedacito del tango muchachos que porque la suerte quiso vivís en un primer piso no se lo ubican hay un fragmento de ese tango que dice si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna o si no bajo un farol otros ejemplos de piemontesismos al troqué que pasa a troqué magún que significa tristeza después bueno me pasaron un un repertorio bastante interesante de blasfemias en piemontes que todavía hoy en día circulan como conclusión esta situación del dialecto piemontes me parece que es una situación verdaderamente inédita en la historia de la dialectofonía italiana en el exterior la única situación que yo conozco que puede ser comparable es la situación del dialecto véneto en Río Grande do Sul que también es el fruto de un fenómeno masivo de colonización en donde la población véneta por su aislamiento y por su condición de colono también logró mantener el dialecto el dialecto véneto en el extranjero durante dos tres y hasta cuatro generaciones es decir sería una situación la única situación de la dialectofonía italiana comparable a la situación del piamontés en la Argentina a pesar de haber tenido mayor vitalidad que otros dialectos italianos es decir sobrevivió muchas más generaciones que el genovés en la zona del riachuelo que el napolitano el calabrés o el siciliano su fortuna fue mejor por esta situación de aislamiento igualmente yo creo que la situación del dialecto piamontés en Argentina está destinada a cambiar irreversiblemente y finalmente a desaparecer por eso también es importante su estudio y por último podemos decir que la presencia del piamontés en la Argentina ha dejado huellas irreversibles en la lengua y en particular en la cultura argentina en general y de la pampa gringa bueno eso es todo muchísimas gracias adiós muchas gracias Estela dejo de compartir ahí va muy bien la saco no quiero alargarme más porque estamos ligeramente pasados de tiempo así que vamos a ir dándole paso a la siguiente intervención y luego tendremos tiempo de de debatir de hacer preguntas que me parece que se están acumulando este vamos a pasar a Cecilia Mancione de la Universidad de la República su intervención lleva como título el prefacio del libro italiano italiano sí título del libro de Natalia Moffa de 1970 en el contexto educativo y socio histórico de Uruguay entre 1940 y 1980 así que le damos paso a Cecilia estás por ahora con el micrófono apagado pero ya te veo que estás logrando compartir pantalla no te estamos escuchando seguís ahí con el micrófono apagado ahora sí gracias ahora sí bueno gracias por esta oportunidad de trabajar con los libros de italiano gracias Juan Manuel por la presentación bueno mi mi tema es el prefacio del libro italiano de Natalia Moffa publicado en 1970 en el contexto educativo y socio histórico del Uruguay entre 1940 y 1980 este trabajo tiene que ver con algunas resoluciones de consejo de educación secundaria de enseñanza secundaria en aquel momento entre 1940 y 1980 o sea que voy a tener que hacer un recorrido este histórico bastante largo bueno San Vicente y San Morano señalan que es indiscutible el peso ideológico cultural y social de los manuales para la enseñanza de las lenguas extranjeras más allá de las naciones y del territorio de referencia cuestión que resulta valorable también en términos interculturales por su parte el estudio de los prólogos o prefacio de los manuales para la enseñanza de la lengua es importante tanto para la historiografía lingüística como para el estudio de las políticas educativas porque son textos preliminares de una obra que adelanta las ideas que se van a exponer además de justificar el objetivo del libro que invariablemente está vinculado con las circunstancias sociopolíticas en estos materiales de enseñanza de la lengua de lengua 1 y de lenguas extranjeras cobran importancia los textos literarios como iconos fundamentales para legitimar la representación de la lengua nacional el periodo seleccionado para esta ponencia se extiende entre el año 1941 de implementación de la asignatura italiano en el plan de estudios de educación secundaria pública uruguaya pasando por el plan de 1963 que reafirmó la asignatura en educación secundaria y la década de 1970 cuando se publicó el libro italiano de Natalio Mofa el final de la dictadura de terra que ocurrió entre el 33 y el 38 se procesó rápidamente debido a la falta de apoyo de los sectores empresariales no estoy pasando las a ver ahora ahora sí perdón se procesó decíamos rápidamente debido a la falta de apoyo de los sectores empresariales enfrentados por intereses corporativos e insatisfechos con las políticas de gobierno que fluctuaban entre medidas que favorecían a los ganaderos y otras que beneficiaban a los industriales mientras que las noticias sobre la segunda guerra mundial llegaban a Uruguay por la prensa durante la década de 1940 Uruguay se destacaba por la industrialización la urbanización el crecimiento de las clases medias y bajas y la mejora en la redistribución del ingreso lo que colaboraba con la entrada de los jóvenes a los estudios post primarios y pre universitarios y obligaba a enseñanza secundaria a hacer frente al crecimiento de la matrícula con la inauguración de nuevos liceos en todo el país fue un tiempo en que los inmigrantes y sus lenguas eran tema de preocupación por parte de las autoridades y la prensa precisamente un hecho trascendente desde el punto de vista cultural y político lingüístico que manifiesta la ideología nacionalista de la década del 40 y de las siguientes fue la creación de la Academia Nacional de Letras por medio del decreto de 1943 del presidente de facto Alfredo Valdomir en la segunda posguerra luego del 45 se amplió la organización sindical y mejoraron las condiciones de vida de los asalariados sin embargo en los finales del 50 el modelo industrializador comenzó a agotarse por causas internas y externas la economía comenzó a resentirse y el periodo denominado neovallista mostró fisuras en aspectos sociales y políticos entre los acontecimientos de los años 60 se destacaron los movimientos sociopolíticos de Cuba y Europa y sus repercusiones en Uruguay y el nacimiento de la guerrilla urbana del movimiento de liberación nacional Tupamaros en Uruguay se vivía el aumento de los precios de los bienes de consumo y de las tarifas de los servicios de luz y agua la corrupción política vinculada con la especulación financiera el aumento del endeudamiento externo y la pérdida del salario real la reacción de los trabajadores y de los estudiantes organizados no se hizo esperar durante el golpe de estado que ocurrió entre el 73 y el 85 de corte cívico militar los sectores productivos asalariados y pasivos fueron los más perjudicados por la política económica la anulación del estado de derecho dio lugar a que el aparato represivo actuara sobre los sectores opositores sin control social político ni legal constituyéndose el propio estado en agente de terror sobre las poblaciones la situación de la educación secundaria en este periodo el importante incremento de la matrícula entre 1940 y 1980 fue la tónica de enseñanza secundaria público uruguay 19.309 alumnos inscriptos en 1942 34.226 en el 50 69.727 en el 60 y 125.438 en 1980 en definitiva entre el 40 y el 80 la cifra de matriculados se sextuplicó en 1959 había 62 liceos en todo el país de los cuales 17 se ubicaban en Montevideo y dos de ellos eran nocturnos la multiplicación de la matrícula de enseñanza secundaria en el lapso de 20 años había aumentado el nivel cultural de la población y había permitido el ascenso social y económico hechos que confirmarían a la educación como un valor social altamente estimado para atender el aumento de la matrícula ya en 1941 las autoridades educativas implementaron un plan de educación secundaria que daba fin al plan de 1936 instrumentado en la dictadura de terra que había dado énfasis había puesto énfasis en los estudios preuniversitarios el plan del 41 vigente hasta 1976 y ahí el libro de Moffa justamente tiene se publica no especificaba objetivos por lo tanto se asumía que se mantenían los del plan anterior atender la educación integral la formación del ciudadano y el estímulo de las vocaciones se destacaban dos aspectos que son el retorno de los dos ciclos consagrados en el 32 con el aumento de las asignaturas culturales en el primer ciclo de cuatro años y los llamados preparatorios de los que hablábamos ayer de dos años con carácter pre profesional y la atención al rápido crecimiento de la matrícula en el marco del plan 41 en 1950 se creó el instituto de profesores artigas que inició tímidamente la formación del profesorado incluyendo la formación de profesores en la asignatura italiana con tres rasgos muy marcados la centralización en Montevideo la centralización de la de la institución de formación de profesores la estricta selección de los aspirantes y la dependencia del consejo de enseñanza secundaria entre autónomo escindido de la universidad en 1935 que ayer también fue señalado por Juan Manuel sin embargo dada la explosión de la matrícula sin la introducción de cambios sustanciales para enfrentar los nuevos tiempos en el 62 el consejo de educación secundaria implementó un nuevo plan de estudios para atender el llamado plan 63 para atender la distribución del alumnado la infraestructura edilicia la renovación del plan vigente y para considerar la realidad sociocultural del país y la coordinación de los organismos de la educación los objetivos del plan giraban sobre la formación integral y el descubrimiento de las vocaciones el plan de 1963 no fue más allá de 1968 en la década de 1960 la enseñanza media uruguaya fue escenario de acontecimientos políticos educativos como consecuencia de la situación social que se debía que desembocaron en la destitución de docentes la represión a funcionarios y estudiantes durante la intervención por parte del poder ejecutivo con la consiguiente caída de sus autoridades y la promulgación de la ley de educación 14.101 este panorama fue parte de la antesala de la dictadura del 73 la crisis social política y en definitiva institucional que se instaló con la dictadura del 73 dio lugar a una delicada situación educativa más bien represiva en todo el país el periodo del 40 al 80 fue marcado por un importante aumento de la matrícula de educación secundaria y la insuficiencia de planes de estudio que contemplara la situación sociopolítica la enseñanza lingüística en el ciclo básico del plan 41 estuvo constituido por la asignatura de idioma español en primer año con 5 horas segundo año con 4 horas además de francés en primero segundo y tercero con 3 horas cuarto año con 2 horas e inglés en tercero y cuarto con 3 horas en el segundo ciclo inglés estaba en todas las orientaciones de primer año con 3 horas francés en primer año de ciencias económicas e italiano en primer año de abogacía y notariado con 4 horas y segundo año de ciencias económicas con 4 horas en el plan 63 aparecen inglés en quinto año con 3 horas francés en quinto año con 2 horas o italiano como asignatura optativa las dos optativas ¿verdad? francés e italiano en el área de ciencias humanas y en sexto año y en sexto año en el plan de 1963 se presentaba la denominación lenguas vivas con idioma español literatura y las lenguas extranjeras inglés francés y aparece se implementa la la asignatura expresión y comunicación oral y escrita con 3 horas el programa de de italiano de 1941 estaba estructurado en cuatro partes lectura y traducción conocimientos gramaticales trabajos escritos y la sección normas para el examen en la parte 1 se señalaba que era la fundamental del curso se requerían como mínimo 100 páginas de lectura y traducción vinculadas con la opción de los preparatorios abogacía notariado o ciencias económicas y se recomendaba el uso frecuente del diccionario en la parte 2 se señalaban cuatro aspectos que son pronunciación categorías gramaticales pronombres y conjugación verbal se indicaba la mayor aplicación práctica para que el alumno lograra traducir obras de italiano en los cursos universitarios se recomendaba que las nociones gramaticales se impartieran en ocasión de las lecturas realizadas en clase y no como enseñanza especial y autónoma la parte 3 y las normas para el examen que se desarrollaba en dos partes escrito y oral estaban centradas en la traducción el objetivo de la asignatura italiano en los cursos preparatorios de abogacía notariado y ciencias económicas del 63 es lograr en los alumnos la capacitación necesaria para que se hallen en condiciones de comprender mediante el uso del diccionario los textos escritos en dicho idioma que deben consultar en la facultad o instituto superior en que continúen sus estudios como en 1941 se vinculaba la asignatura con la formación universitaria en derecho y en ciencias económicas la comisión redactora del programa italiano del 63 estuvo integrada por los profesores Mario Vitale D'Amico presidente Gerardo D'Andrea Natalia Mofa la doctora Luce Fabri de Cresati y Guida de Sañer como vocales y como suplente Filippo Basile al que hizo referencia Juan Manuel estos docentes fueron autores de libros para la enseñanza de italiano de Uruguay y tuvieron una actuación destacada en la implementación de los planes del 41 del 63 algunos fueron profesores de latín en el instituto de profesores artigas la facultad de humanidades de la universidad y el instituto de estudios superiores que era una institución privada de formación docente el programa de italiano del plan de 1963 se dividía en cuatro partes y un apartado donde se explicitaban las normas para el examen la parte 1 lectura y traducción se repetía el programa que repetía el programa del plan 41 pero claramente disminuía la cantidad de lecturas requeridas 36 en vez de 100 del 41 y un tercio de ellas vinculadas con los preparatorios que cursaban los estudiantes la parte 2 se seleccionaba se seccionaba en dos segmentos nociones gramaticales y sintaxis en nociones gramaticales se enumeraba detalladamente 12 temas primero grafía y pronunciación segundo apocope y elisión tercero formación de los plurales cuarto formación de femenino quinto alteraciones del nombre de adjetivos sexto artículos preposiciones particulares y partitivos séptimo adjetivos y pronombres demostrativos posesivos e indefinidos octavo grados de comparación de los adjetivos y adverbios noveno pronombre décimo verbo un décimo conjugación de los verbos auxiliares godécimo participio nombre y adjetivos absolutos en sintaxis se proponía el estudio de las principales diferencias con el español complemento directo uso de ciertos modos y tiempos verbales uso y función de algunas preposiciones y otras cuestiones en la parte tres el léxico en la parte cuatro trabajos escritos y normas para el examen en el programa de italiano de los planes 41 y 63 la técnica pedagógica de la traducción y los ejercicios gramaticales reafirmaba el carácter propedeutico de educación secundaria y con ello se corroboraba el desafío del estado frente al requerimiento de la formación universitaria por parte de los jóvenes uruguayos en el contexto del periodo 1940 y el 70 en ningún momento el programa de enseñanza de idiomas italiano en educación secundaria aludía a la presencia del flujo de inmigrantes italianos provenientes de diversas regiones sobre todo a partir de la década del 30 a instancia del impulso de la vigencia del programa del plan 41 y luego del 63 varios fueron los manuales que se publicaron por ejemplo el de MOFA aunque en las clases también se utilizaron textos de obras literarias clásicas y de manuales italianos o algunos argentinos según algunos testimonios bueno este es el programa del 41 y acá tenemos el programa del 63 este es el libro de MOFA y algunas noticias sobre MOFA sobre MOFA tenemos pocas informaciones nació en Italia en el 900 pero en la actualidad en los registros oficiales no figuran su llegada ni el año de fallecimiento por testimonios personales conocemos su trayectoria en la implementación de la asignatura italiana y en la aceptación de su libro yo por ejemplo estudié en el libro de MOFA en los años 71 y 72 en el bachillerato bueno integró comisiones de programas de la asignatura italiana y tuvo otras publicaciones como autor y como coautor el libro de MOFA se editó en el marco del plan de estudios del 41 que convivió con el plan del 63 y tuvo vigencia prácticamente hasta el final de la dictadura su carácter oficial se constata en la etapa donde reza la inscripción texto autorizado por el consejo de educación secundaria para los preparatorios de abogacía notariado y ciencias económicas en la primera parte bueno el prefacio firmado por el autor manifestaban las controversias de la época por la permanencia de la asignatura italiana en educación secundaria en este sentido como forma de consagrar el respaldo la autora agradecía a la facultad de derecho y ciencias sociales y a su decano por su colaboración para evitar la supresión del curso de lengua italiana con proyección en los estudios de derecho teniendo en cuenta que la asignatura se daba en un único curso el objetivo principal del libro era ofrecer lecturas con elementos de gramática el autor explicaba que la primera parte constaba de 27 lecturas dispuestas gradualmente en extensión eso es interesante porque el programa de 41 exigía 100 lecturas y en el libro en el 70 él expone 27 lecturas dispuestas gradualmente en extensión y dificultades gramaticales y se detenía en el uso de los tildes como acostumbran hacerlo los buenos textos italianos destinados a los extranjeros dice Moffa así como a lecturas jurídicas se señalaba que la segunda parte tenía una selección de prosas y poesías en orden gradual de dificultades la tercera parte contenía lecturas jurídicas que introducían textos de Gropali por su estilo fluido de Palmerini por su léxico llano fácil y la actualidad de sus temas y de Bofanti Ruggero y de otros con el fin de habituar al estudiante al estilo jurídico del italiano también se agregaban lecturas de Kivaleri sobre derecho penal por consejo del catedrático de dicha asignatura de la facultad de derecho la cuarta parte estaba dedicada a elementos de gramática tratados con criterio correctivo con ampliación de doctrina y depuración de conceptos y materiales elocutivos Moffa explicaba que no tomaba los elementos invariables de la oración y que se centraba en los variables pronombres personales y los verbos con la referencia de los manuales de Camilo Lobera Magén André Pésar para la enseñanza de los pronombres personales y los de Morandi Cappuccini para los verbos la aclaración sobre algunos conceptos estaba en el apéndice y la recomendación pedagógica general se fundaba en que se debe llegar al conocimiento más por la vía lógica que mecánica bueno acá tenemos algunos el índice muy interesante muy detallado y en las consideraciones finales decimos entre 1940 y 80 la educación secundaria uruguaya resistió el crecimiento del alumnado y los problemas institucionales sin cambios sustanciales en los planes y programas de las asignaturas en este contexto los planes del 41 y 63 mantuvieron el objetivo propedéutico del 36 y la asignatura italiana se incorporó italiano se incorporó al currículum con la explicitación de ese perfil para ello la traducción de textos literarios y jurídicos como exponentes de la variedad de prestigio con los ejercicios de gramática fue la estrategia de enseñanza de la lengua italiana muchas gracias bueno muchas gracias Cecilia también gracias por el uso del tiempo que nos hizo poder cerrar en tiempo bien y tener un tiempo para una pausa creo que todos hemos juntado podemos hacerlo nosotros un minuto que abro así así estás como más tranquila con la cuestión del tiempo y demás un segundo por favor que miro el programa ok bien entonces les parece que comenzamos Soledad perfecto entonces damos inicio a esta segunda sección del último día de litias van a presentar Pablo Quintanilla Moisés Llopis Soledad Chávez del grupo Ilach una comunicación cuyo título es Humberto Giannini traductor de Enrico Castelli adelante muchas gracias ok en primer lugar buenos días desde Chile buenas tardes hacia Italia quiero agradecer en primer lugar la organización de este congreso por la oportunidad de poder presentar también esta presentación nuestra presentación va a tener como como partes va a tener como más o menos unas unas cinco partes vamos a explicar en un primer momento el contexto del proyecto Ilach justamente este proyecto de historiografía de la traducción en la Universidad de Chile después Soledad va a trabajar justamente o va a hablar precisamente sobre esta relación académica entre Humberto Giannini y Enrico Castelli y después tanto Pablo como yo vamos a trabajar con el corpus de traducciones primero presentando un poco la estructura de las obras y también de su traducción y finalmente poniendo un poco de atención a la categorización de las notas del traductor que es precisamente el paratexto del que nos hemos hecho cargo en esta presentación y sobre todo relevando la importancia de esta traducción en términos contextuales y también sociales y sobre todo de las notas del traductor cuál es la información que nos entregan y bueno terminaremos esta presentación precisamente hablando de nuestra metodología de cómo hemos llegado a analizar este tipo de paratextos de manera general me gustaría presentar al grupo ILACH precisamente nuestro objetivo principal es desarrollar el área de historiografía de la lingüística aplicada en diferentes ámbitos primero la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas mis colegas Jimena y Claudia ayer presentaron justamente una presentación acerca de la enseñanza de los programas de italiano también Soledad lo hizo con la enseñanza de italiano dentro de la Universidad de Chile también la lexicografía la traductología como en el caso de esta presentación y también la gramaticografía dentro de nuestra institución a partir o a través de la localización y análisis de este texto de estudio de esta disciplina para evidenciar precisamente cuál fue el grado de desarrollo de estas disciplinas del ámbito de la lingüística aplicada cuál es el tipo de texto que es más frecuente en cada caso y finalmente cuál fue la relación que se estableció entre autores de estos textos dentro de nuestra institución ya fueran digamos autores chilenos o también autores extranjeros como por ejemplo va a ser en nuestro caso en esta presentación Muy bien también como les comentaba ayer el contexto de nacimiento de este grupo de investigación ha sido en periodo de catástrofe ¿no? en plena pandemia entonces ha sido muy difícil partiendo un grupo de investigación todo lo que tiene que ver con el acceso a documentación entonces como les comentaba ayer partimos por casa partimos por la facultad de filosofía y humanidades y dentro de este contexto pensamos en un espacio idóneo para el ejercicio de la traducción que es justamente el departamento de filosofía de la universidad de Chile allí se ha hecho un trabajo interesantísimo y ya se imaginarán que muy poco documentado si no es que nada documentado desde la perspectiva de la traductología de lo que tiene que ver el ejercicio de traducción con el francés por ejemplo con el alemán con el latín con el griego y con el italiano entonces justamente acá nos quedamos también por una cuestión muy muy práctica con la figura de Humberto Giannini Íñiguez un profesor filósofo premio nacional de humanidades en Chile profesor del departamento de filosofía de la facultad de filosofía de la universidad de Chile que es este señor que ven ustedes a su izquierda falleció hace relativamente poco y él desarrolló un tipo filosófico interesantísimo anclado en un existencialismo muy del siglo XX y muy vinculado a la filosofía de lo cotidiano la cotidianeidad el sentido común sobre todo en relación con el ejercicio filosófico y ya luego muy matizado muy marcado con todo lo que vino después de 1970 con la dictadura donde él la pasó muy mal como profesor como tantos otros profes y bueno en todo este desarrollo filosófico es clave la figura de su maestro Enrico Castelli profesor catedrático ordinario titular como se llame la figura de la categoría de la jerarquía académica más alta que puede acceder uno en la universidad de la universidad de Roma en donde Giannini estuvo en los 50 en los años 50 doctorándose se doctoró con Enrico Castelli Enrico Castelli es uno de los principales exponentes de la filosofía de la religión un existencialismo cristiano también se destacó muchísimo y ya luego sobre todo también desarrolló que fue muy criticado en su época todo lo que tiene que ver justamente con la filosofía de lo cotidiano y la filosofía también con un tinte muy personal que en un primer momento no se entendía bien y se desbocó en esto también me meto un poco en la historiografía de la filosofía que tuvo un desarrollo como digo desbocado después de la segunda guerra mundial otra actividad por la que fue muy conocido Enrico Castelli fue en sus coloquios los coloquios llamados justamente Castelli en la universidad de Roma en donde convocó a la flor innata de los filósofos de la época por darle unos pequeños ejemplillos Lacan Riker Lévinas Benveniste Humberto Eco Egon Scholem entre otros y claro había ahí también una producción riquísima de pensamiento debate y diálogo filosófico entonces ¿qué sucedió? que como les digo es una dinámica muy característica de los filósofos y muy poco estudiaba claro se estudian los filósofos pero esta dinámica del filósofo traduciendo a otro filósofo da de sí muchísimo no sé por darles unos ejemplos de yo misma cuando cuando fui estudiante qué sé yo las notas de traducción de Nietzsche o las notas de traducción de Heidegger si es que uno no leía alemán en su momento ¿se fijan? Moisés querido la próxima bueno en toda esta esta dinámica justamente queríamos ahí internarnos en este Humberto Giannini traductor insisto cuestión de nuevo cuño cuestión de nuevo cuño que es interesantísima sobre todo por cómo van a hablar Moisés y Pablo en todo lo que tiene que ver con la traducción ven acá en esta en esta ficha la primera columna es el título propiamente tal y la tipología o sea son si se dan cuenta libros y presupuestos de una teología de la historia lo demoníaco en el arte pensamientos y días la indagación cotidiana esto como se conocen en la tradición filosófica chilena los datos originales es decir Castelli escribiendo esto y publicándolo en Italia en los años 50 en los años 60 años de su gran producción filosófica y luego en la última columna lo que hizo Giannini al español sobre todo en producción chilena la revista de filosofía que es la revista que tiene el departamento de filosofía de la Universidad de Chile de larga data primero una reseña en esa reseña hay muchísima información sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones conceptuales de filosofía y cómo se traducen decisiones de traducción ya luego lo más emblemático que hay por lo que se conoció a Castelli en Chile que es lo demoníaco en el arte hay dos traducciones al español esta es la primera en Editorial Universitaria 1963 luego algunos fragmentos de Pensieri Giornati en la revista de filosofía y luego cuando murió Enrico Castelli en 1977 Humberto Giannini le rinde un homenaje también en la revista de filosofía con algunos fragmentos de la indagación cotidiana que es yo creo la línea por la que Castelli es más conocido a nivel mundial entonces claro este es el corpus que tenemos ahora y con el que vamos a trabajar y vamos a elegir una pieza Moisés la próxima y bueno en esta indagación también encontramos otras otras cuestiones de traducción que va a ser necesario trabajar para el proyecto ver si si son relevantes para el proyecto como justamente estas jornadas de filosofía en Roma que les comentaba hay una suerte de reseña historia y apologética de 1964 como les digo aspectos destacables de este texto que escribió Giannini son cuestiones de lengua y cuestiones de lengua que tienen que ver con disquisiciones de conceptos filosóficos que son interesantísimos también para aspectos y cuestiones de traductología y luego una joya que yo no me esperaba que es de Galileo publicada también en la revista de filosofía vean como era antaño uno podía escribir y publicar en las revistas de la casa porque con estas cuestiones de indexaciones o de no publiques ahí en la endogamia pura la gente no se preocupaba hay que volver a estos sanos tiempos ahora ya no se puede ahora es impensable que un profesor de filosofía se dedique a publicar en la revista de su propia casa pero bueno volviendo encontré esta joyaza que es una traducción que hizo Giannini de Galileo porque me enteré que Galileo no escribía en latín escribía en italiano rarísimo para la época uno tiene esta idea generalizante de que en toda la cuestión académica hasta determinado siglo la lengua franca era el latín pero vean ustedes que Galileo se destacó por no escribir en latín escribir en italiano entonces es una carta preciosa a Cristina de Lorena gran duquesa de la Toscana y Giannini la traduce bueno todos estos quedan como pendientes vean esto es un primer caso de tantos que tenemos de filósofos como traductores y ver justamente la cuestión traductológica y ahora entonces les cedo la palabra a mis queridos amigos y colegas y compañeros de comunicación muchas gracias Soledad bueno entrando de lleno a la obra que trabajamos con el equipo vamos a hablar en primera instancia de la estructura que compone la obra y cuando digo la obra me refiero principalmente a la traducción que hizo Giannini de Enrico Castelli decidí poner aquí las estructuras de ambas obras para poder hacer un contraste y poder comentar un poco al respecto por lo tanto lo primero que podemos apreciar en un primer vistazo es que la obra que produjo Giannini no tiene la introducción que pone Enrico Castelli en el suyo por lo tanto comienza con esta advertencia o esta advertenza la cual tras mirar el original que lo tenemos por acá también nos podemos dar cuenta de que existe un párrafo final que Giannini decide quitar de su traducción además de esto la obra en sí se compone como dice abajo en la diapositiva de anotaciones con fechas y estas anotaciones con fechas se agrupan en estos capítulos que podemos llamar años como aparece ahí del 41 al 44 y estas anotaciones con fechas entre medio en la obra de Castelli tienen narraciones literarias es decir o en el sentido de existen personajes con diálogos entre sí y con una suerte de historia pero este tipo de narración literaria no se encuentra en la traducción que hizo Giannini no está seleccionada por parte de estos fragmentos y la otra el otro elemento que componen estas obras es las notas del traductor pero que se encuentran específicamente en la obra de Giannini por lo tanto tenemos una especie de selección una suerte de de composición que hizo Giannini del texto de Castelli en donde resta unas cuantas partes la introducción un párrafo final de la advertencia y quita algunos elementos de estos capítulos que podemos denominar años para ir haciendo una selección sobre lo cual él va a comentar más adelante sobre esta decisión lo cual nos parece muy interesante en términos de cuerpo de estudio para las notas del traductor de esta forma podemos entender que la estructura de la obra es bastante similar pero presenta algunos detalles y variaciones de los cuales podemos ir comentando y por lo tanto hipotetizando también al respecto más adelante por favor si puede avanzar Moisés en efecto si hablamos ahora sí de las notas del traductor es cierto que las notas a pie de texto tal vez son los paratextos los textos periféricos que son tal vez más complejos de definir precisamente porque están en ese camino entre si son textos y no son textos quien los escribió si lo escribe el mismo autor son textos pero si lo escribe una tercera persona no son textos o no se consideran textos entonces claro finalmente las notas de traductor más específicamente forman también parte de este proceso de traducción pero a la vez también tienen esta relación de ambigüedad con el texto al que acompañan precisamente porque pueden compartir ese carácter paratextual esa idea de tal vez añadir información añadir aspectos que podrían incorporarse al texto original que por alguna razón no se hizo o bien pueden ser un metatexto crítico en el que el traductor toma la voz de manera directa explícita y justamente hace un comentario al respecto de algún aspecto del texto original precisamente para que se pueda entender o no o se pueda de alguna manera perfilar y esto justamente hace ver que de alguna manera si tomamos en cuenta la definición que hace Jeanette de lo que es una nota precisamente con esta idea de un enunciado de longitud variable que es relativa a un segmento que está más o menos delimitado y que está dispuesto en el lado opuesto también en referencia a este segmento si tomamos en cuenta esta definición de nota que además nos ayuda a poder caracterizar estas notas del traductor también podemos de alguna manera diferenciar o caracterizar estas notas en base a diferentes criterios desde el punto de vista espacial podríamos considerarla epitexto o peritexto nosotros las consideramos como peritexto precisamente porque forman parte del texto no son textos que se desarrollan con posterioridad sino que son textos que se desarrollan a la vez que se desarrolla la traducción desde el punto de vista temporal y aquí es también donde aparece la primera polémica porque podemos entender que pueden ser tanto originales como posteriores por supuesto son posteriores al texto original al texto escrito en italiano pero son originales en el sentido de que aparecen simultáneamente con la traducción por tanto en este caso Giannini escribe notas o podemos entender que en un espacio de tiempo más o menos simultáneo las notas del traductor acompañan a la misma traducción y por tanto los dos tipos de textos se escriben a la vez y desde el punto de vista pragmático también Jeanette hace una distinción entre para textos autoriales o para textos halográficos auténticos la diferencia radica en el hecho de que los autoriales están escritos por el mismo autor en este caso sería Giannini y los halográficos estarían escritos por una tercera persona justamente las notas del traductor que analizamos forman parte de este segundo grupo y son auténticos porque en efecto Giannini es una persona de carne y hueso que existe realmente no es un personaje ficcional que escribe una nota con un sentido estético o ficcional en este caso es real ahora bien es cierto que Carmen Toledano hace una distinción de alguna manera en su intento de caracterizar digamos estas notas del traductor hace una distinción entre dos tipos según la función que cumple la primera de ellas puede ser una función documental descriptiva o constativa para eso se toma también la teoría de los actos de habla de Austin para poder diferenciarlas en este caso cuando hablamos de este tipo de notas que podrían considerarse textuales hablamos básicamente de notas que le devuelven una supuesta integridad perdida al texto es decir seguramente en el traspaso de una lengua de origen a una lengua meta se pierde parte del significado y por tanto estas notas tienen como objetivo recuperar esa supuesta integridad en cambio las segundas que son consideradas extra textuales en este caso en efecto es un comentario exterior manifestamente al margen de la voluntad del autor original es decir el autor nunca incluyó esta información y por tanto lo que hace en este caso Giannini es hacerse presente en el texto Pablo comentaba anteriormente esta introducción con esta nota que vamos a analizar porque de hecho creo que es una de las más interesantes porque Giannini presenta de entrada cuál es su objetivo a la hora de traducir el texto entonces en este caso hablamos de funciones realizativas o discursivas y deberíamos considerarlas extra textuales hago solamente una advertencia precisamente por esta pugna entre si es autor o no es autor Giannini las consideraría todas extra textuales cierto si entendemos precisamente que no forman parte del texto original y si entendemos que el traductor es a la vez una especie de autor deberíamos entonces considerarlas como textuales dado que forman parte de ese nuevo texto que se crea en la lengua meta es decir en la traducción y por tanto el traductor también es en parte un autor somos conscientes de esta división y también de esta pugna pero tratamos un poco de mantener esta funcionalidad y esta distinción para también resaltar un poco cuál era el objetivo de Giannini cuando traducía los textos de Castelli y en especial este que vamos a estudiar en este caso hemos detectado 12 notas del traductor el texto como apuntaba Pablo es un texto breve de unas 40 páginas más o menos porque utiliza algunos fragmentos de la obra y en este caso hemos notado 12 notas del traductor vamos a mostrar solamente algunas como ejemplo tal vez las más interesantes hemos destacado 9 que cumplen esta función descriptiva aparecen por ejemplo anotaciones de referencias bibliográficas que el traductor parece reconocer pero que nunca nos deja este fragmento pertenece a o parece que pertenece a este autor también hace algunas precisiones léxicas del italiano vamos a ver un ejemplo más adelante y también hace una descripción contextual de un lugar físico cuando en el texto de Castelli aparece una referencia geográfica digamos que Giannini en este caso añade información que no está presente en el texto pero que aparentemente necesitamos conocer para entender por qué Castelli habla de este lugar o por qué lo resalta y hemos detectado tres que tienen una función discursiva y en este caso son advertencias al lector es el primer ejemplo que vamos a ver ahora que como les decía tal vez es el más interesante y también la conexión de conceptos con otras fuentes no hemos mostrado esta digamos esta nota del traductor porque en realidad no parece una nota del traductor sino que lo que hace es que en un concepto determinado lo que hace Giannini es citarlo en nota y colocar un larguísimo fragmento de un pedazo de una obra de Castelli en francés por tanto no hay ningún tipo de anotación no hay ningún tipo de comentario sino que es la anotación que de alguna manera Giannini deja que Castelli explique ese concepto de manera más extendida a través de otro texto no es el quien lo explica ni quien dice esta referencia se puede encontrar en no sino que toma dos fragmentos de obras traducidas al francés y de aquí justamente la cita vamos a ver algunos ejemplos como les decía Pablo les presenta el primero que tiene que ver justamente con lo que apuntaba esta diferencia entre o de alguna manera esta advertencia que hace Giannini al lector claro entonces esta primera nota es como decía Moisés es una nota que podemos caracterizar como discursiva por lo tanto es una especie de paratexto que es nuevo en la obra de Giannini es decir que solamente se encuentra ahí y no en el original y que tras el análisis en concordancia con lo que propone Enedito Ledano correspondería a una amplificación dado este mismo efecto de existir en la traducción y no en el original y es esta información extra textual justamente la que pone aquí en donde nos explica la decisión que ha tomado en primer lugar por presentar solamente una parte de la obra y en segundo lugar por hacer algunas aclaraciones dado que el autor como dice aquí en esta parte de la cita no es bastante conocido entre nosotros por lo tanto se explica de esta manera su decisión bastante pedagógica bastante interesante en torno a decidir hacer una selección de esta traducción y explicar ciertas notas y ciertos pasajes específicos con diferentes notas del traductor exacto de hecho es súper destacable si se fijan en la parte central cuando dice y argumenta también por qué traduce estos textos del italiano al español porque el autor no es bastante conocido entre nosotros y creí conveniente prevenir contra una crítica similar a la que transcribimos en esta nota por tanto para evitar que haya un desconocimiento una interpretación errónea de la filosofía de Castelli entonces Giannini decide traducir y decide además traducir unas partes que son las que van a introducir o son las que las más significativas que permiten entender de mejor manera el pensamiento de Castelli bueno después en algún momento también introduce aspectos que no se atreve a traducir literalmente opta en el texto original opta por una traducción literal y en cambio parece ser que después quiere explicar la traducción oblicua y justamente dice acá dire cose del altromondo muy usual en italiano significa decir cosas increíbles pero no la coloca en el texto original el texto original mantiene la traducción literal y finalmente además acá añade información y dice Jacobi se refiere también a esta expresión en letra mosier mosentatal y además aparecen como referencias esto es muy habitual en Giannini aparecen diferentes referencias nunca citadas completamente pero sí referencias que conectan el texto de Castelli con otros textos relacionados precisamente con este ámbito destacamos también por ejemplo por último estas descripciones contextuales del lugar físico fíjense en el primer texto dice se difunde la noticia de la muerte de Hitler nuevo delirio la fuerza del hábito arrastra la muchedumbre hacia Plaza Venecia y en este caso Giannini apunta durante el fascismo la Plaza Venecia fue el lugar de reunión de Mussolini y el pueblo romano por tanto da una información que no está incorporada en el texto pero que inicialmente considera relevante para poder destacar y poder entender finalmente el uso de este referente geográfico lo mismo sucede en el segundo ejemplo cuando dice esta mañana transeúntes en Plaza Venecia constataron como los reportidores alemanes cargaban cajas de depósito de la Galería Corsini y justamente aquí nuevamente con nota del traductor Giannini se hace presente dice Galería Corsini construida por Fuga en la primera mitad del siglo XVIII posee obras de Rafael y dice Escuela de Baltasar Perussi y Sodoma finalmente cuando tenemos este tipo de notas que queremos remarcar precisamente es el objetivo pedagógico y divulgativo que tenía digamos Giannini que pretendía Giannini de la obra de Castelli en Chile de alguna manera hemos hecho esta diferencia entre estas notas textuales y también las extra textuales las textuales directamente entregan información que puede ser lingüística o también bibliográfica sobre el propio texto como les digo siempre como referencias que no son del todo completas sino referencias a un autor y lo que queremos destacar y lo que nos parece más relevante precisamente son las notas que consideraríamos extra textuales precisamente porque aquí es donde se observa la preocupación del Giannini traductor por situar al lector de la lengua meta es decir al lector chileno en las circunstancias sociales y culturales en las que se desarrolla esta obra en la lengua de origen por tanto de alguna manera encontramos no digo que sea típico pero encontramos una voz del traductor además preocupado porque el lector chileno pueda concebir el texto de la manera en que lo hizo también el lector original que además es algo que confiesa ya en la primera nota dice que está preocupado por tanto va a elegir fragmentos para evitar que haya una crítica errónea del propio texto o de la recepción del propio texto y bueno para cerrar respecto a la metodología en efecto digamos que la que justamente como presentaba también Soledad al inicio esta solamente era una pequeña muestra pero nuestra voluntad en este caso o dentro de este campo de la traductología es precisamente buscar este material bibliográfico ya sea reseñas libros o ensayos precisamente para detectar y analizar también esta voz de Giannini como traductor dentro de las obras de Enrico Castelli ya sea a través de paratextos que es lo que podemos pensar inicialmente también podría ser que Giannini se haga presente de otras maneras dentro del propio texto y obviamente como apuntaba Soledad anteriormente casi entrando en la estereografía de la filosofía con el ámbito o con el objetivo de incluso poder resaltar la presencia efectiva de estos principios filosóficos de Castelli dentro de Chile de qué manera Giannini efectivamente introduce los aspectos o los principios filosóficos de su maestro dentro de Chile y cómo esto también influencia en el desarrollo de la filosofía en Chile aunque sea de alguna manera algo que escapa de nuestro ámbito inicial pero también se podría proponer finalmente lo que pretendemos precisamente reconocer esta labor divulgativa de Giannini de este profe de nuestra universidad también como discípulo y traductor de Castelli nada más por nuestra parte muchas gracias por su atención gracias bueno muchas gracias colegas que hicieron su presentación y para terminar esta sección dedicada a las traducciones les damos inmediatamente la palabra a las colegas Gisela Müller y Elvia y Fabio que van a hacer una presentación cuyo título es traducciones al español de obras de ciencias de las finanzas al finalizar esta comunicación abrimos el ciclo de discusión y luego de ese ciclo de discusión viene la cláusula del congreso muchas gracias Guillermo va a presentar Elvia va a compartir el power empieza ella y después sigue ustedes rueguen buenos días a todos que no se porte mal la computadora porque a veces veo que pasa que se porta mal bueno no sé si la están viendo digan que sí por favor ahora ahora Elvia ahí ok bueno yo voy a leer una primera parte como dijo Gisela agradecemos la convocatoria ha sido un gusto escucharlo realmente he aprendido un montón y he disfrutado también eso es muy importante en el mundo intelectual nuestras primeras reflexiones se orientan muy brevemente muy brevemente al alcance de la traducción porque yo debo confesar que provengo del mundo de la filología clásica y además Gisela ha sido muy temeraria en invitarme yo creo que es por su cariño que me tiene como exalugna vamos a seguir los conceptos estos básicos les decía recordemos el latín transducere esa compleja y delicada tarea profesional que implica una mediación intercultural para la que se prefiere hoy sustituir el término de traslado por el de adecuación exige lo digo como traductor en realidad de mis textos por supuesto del griego y del latín un permanente equilibrio entre fidelidad y libertad la búsqueda esto es mío en ocasiones casi detectivesca de un equivalente más próximo y más natural en síntesis ni una actitud de veneración ciega y pasiva ni tampoco un arrebato subjetivo que transforme la labor en adaptación o versión personal y distante del texto o fuente original yo siempre digo cuánto se me estará perdiendo que no veo cuando traduzco eso la parte hay que basarse en la unidad en todo cierto en nuestro caso hemos optado por el ámbito de las ciencias de las finanzas porque ha sido poco estudiado hasta la fecha y estamos en pleno proceso de investigación esto lo remarco hemos encontrado únicamente la punta del iceberg y confiamos en que más tiempo y más lecturas permitirán mayores y más precisos resultados comentábamos que este ámbito ha sido poco explorado hasta el momento y de hecho revisando los programas universitarios en las facultades de ciencias económicas muchas veces por no decir la totalidad se desconoce o se soslaya al traductor por ejemplo de originales italianos en las referencias bibliográficas de tales documentos luego de este sucinto marco nuestra exposición se estructura en estas partes específicas consistentes en una síntesis de inmigrantes que se desempeñaron como docentes escritores y difusores de conocimientos actualizados de su época en este campo en particular aunque yo me permití agregar al misionero Félix Caprioglio eso fue un plus nada más decía y una recapitulación sobre especialistas italianos cuyas obras fueron traducidas al español y del que se ocupará mi colega y amiga Gisela en el marco en el panorama inicial que hemos planteado sobresale este napolitano francisco netrio nitri de albano de lucania muerto en rosario cuya vida motivó un film documental netri el mártir de alcorta de 1976 él como otros afincados en argentina se consolidó con las vicisitudes económicas imperantes es evidente en el caso de él la estrecha conexión entre la crisis del empresariado rural y la producción jurídica de periodistas y de consultos comprometidos con la causa de la clase campesina como fue el caso de netri quien también adhirió a la causa indígena de tobas matacos araucanos inmigrantes como sus hermanos ambos sacerdotes pascual y jose pascual y jose párrocos respectivamente de la ciudad santafesina de alcorta y de máximo paz aporta sus conocimientos legales a los chacareros de la pampa gringa la mayoría colonos arrendatarios italianos y españoles de la generación saliente diríamos que venían luchando por la reivindicación de sus derechos es previsible suponer que netri serviría del mediador traductor para con sus compatriotas resultaba un intérprete confiable que aportaba mayor seguridad al diálogo entre las partes en épocas tan convulsionadas la gran huelga agraria que se expandió con fuerza por provincias argentinas culminaría en el llamado grito de alporta del 25 de junio del 12 este hilo histórico dio nacimiento nada menos que a la institución gremial llamada federación agraria argentina netri será asesinado en una calle céntrica de rosario en 2016 por un sicario de la oligarquía terrateniente otro referente mario miti napolitano y muerto en buenos aires se gradúa en la facultad de ciencias económicas en la uva en la carrera de traductor una sala del colegio de traductores públicos de la ciudad de buenos aires de la sede de la avenida corriente lleva precisamente su nombre en el anuario craft de 1942 que no logré hacer captura de pantalla aparece un aviso dando cuenta de él como traductor público nacional perito matriculado en italiano todo eso este multifacético inmigrante fue un pionero y como el colegio todavía no tenía sede propia ofrecía su estudio como se hace a puro pulmón para las reuniones contribuyendo además con su tiempo dinero y por supuesto dedicación fue miembro fundador y primer presidente del colegio de traductores entusiasmado se dedicó además a la creación de la carrera de traductor hasta su aprobación tesonero el hombre y se reconoce que este fue un agregadito acá lo tenemos se dedicó les decía me olvidé de pasar esta disculpen hay una revista en la que dice a través de tiempo el traductor Nitti ha perdurado en el espíritu del colegio y este que fue un agregado mío nada más se reconoce a este misionero Félix Caprioglio de Rosignano y murió en Córdoba en Argentina en el 40 fue es el primer nombre salesiano que me interesó mucho lo de Estela y lo de varios que han estado hablando de esta vinculación incluso recordando por ejemplo también en mi caso a Leonardo Murialdo que fue un gran colaborador de Don Bosco y que hizo tanto bien en estas partes de la tierra y digo fue el primer nombre salesiano que figura como traductor en las listas de obras legalmente registradas en Argentina y ahora me concentro en uno más para darle lugar a Gisela que va a trabajar sobre el principal de nuestros referentes que es Gino Harash vamos a Gino Atias este es otro economista nacido en Firenze y fallecido en Córdoba tuvimos afortunadamente mayor acceso a datos bibliográficos él se desempeñó como profesor de economía política en la Universidad de Córdoba pero hagamos un poco de historia las experiencias de la diáspora en Argentina se habían extendido al ámbito universitario y artístico con varios casos en esta situación la mayoría era una inmigración de élite en este caso por su prestigio académico Lore Terracchini lo llama mini diáspora intelectual la de los universitarios italianos que llegaron a la Argentina en mil nueve treinta y ocho y en los años inmediatamente sucesivos apenas iniciado mil nueve treinta y nueve los voceros oficiales del gobierno fascista en Buenos Aires avisaron sobre el incremento de judíos que llegaban a pesar de las disposiciones restrictivas del gobierno argentino el treinta de enero ingresó precisamente el profesor Gino Arias acompañado con su hija Irene y Giacomo Donati los esperaban numerosos periodistas de los medios dicen amarillistas y antifascistas pero no hicieron declaraciones la embajada le siguió los pasos y poco después se informó que los israelitas Arias y Donati declaraban profesar la fe católica y venían provistos de recomendaciones dadas por altos miembros de la iglesia italiana ambos se presentaron al inspector general de los salesianos en Buenos Aires en busca de ayuda para encontrar trabajo y de estos sin duda Gino Arias simpatizante y en su momento colaborador del fascismo era el académico más prestigioso su autoridad intelectual lo habilitó para pronunciar conferencias en los cursos de cultura católica y para colaborar en las revistas Criterio Cátedra y Sol y Luna pero quizá por el tiempo perdón por el tipo de recepción ampliada que generó resulta significativo su manual de economía política una publicación con morten de su hija ella docente de latín en el Colegio Nacional de Buenos Aires en esta franja temporal nos llamó la atención que en la Universidad Nacional de Córdoba se había formado un numeroso y calificado grupo de economistas ahora ¿a qué se debió? en el 35 se había suscrito un acuerdo entre la provincia y la Universidad de Córdoba que permitió la transferencia del curso de contadores de la Escuela de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera con títulos vigentes solo restringidos al ámbito provincial en febrero en febrero del 35 la Universidad Cordobesa creó una escuela de ciencias económicas dirigida por Benjamin Cornejo y el 30 de diciembre creó el seminario de economía y finanzas ¿qué individuos dieron vida a esa institución? sobre todo italianos en Italia como la ley racial del 38 prohibió ejercer la docencia a descendientes de judíos esta disposición causó una ingente emigración de notables intelectuales y como les decía al país vino este Arias procedente en este caso de Roma se incorporó primero a la Universidad de Tucumán pero luego pasó a la de Córdoba era figura destacada de la variante privatista católica del fascismo y halló seguidores en Ferri y en Vito resaltamos que fue un intercambio beneficioso recíproco estos intelectuales traían su saber aquí faltaban libros y recursos humanos y recibieron a cambio afecto respeto y considerables estímulos culturales por parte del país entonces la jerarquización de la enseñanza adquirió niveles crecientes debido a la incorporación de estos emigrados de Italia en el área contable el doctor Francisco Bobadilla primer profesor titular de administración y contabilidad y primer director del instituto de administración de empresas incorpora a los profesores Gino Zappa y Pietro Nida ambos de la universidad Carfoscari en el área de finanzas públicas los aportes son valiosos gracias al aporte del profesor Benvenuto Grigziotti quien dicta un curso especial se contrata entonces a los prestigiosos profesores Maglio Pugliese y Camilo Viterbo y de la misma forma decía llegó Dino Harashi la escuela italiana realiza un significativo aporte al enriquecimiento del área económica a través de áreas cuya gestión supera el ámbito de la cátedra para extenderse al campo de la investigación participando con nuevos enfoques en la discusión de los temas entonces vigentes en una síntesis biográfica su victoria nace en Italia y cierra en Argentina donde fallece nacido en Milán en 1878 se graduó en jurisprudencia en Pisa en el 900 y en 1909 obtuvo por concurso la cátedra de economía política en Génova y en 24 la de Florencia donde incluso alcanzó el decanato de la facultad de Derecho culminó decía su carrera como profesor de economía en Italia en el ámbito de Italia en la Universidad de Roma llegado a nuestro país entonces ejerció la docencia en la facultad de Derecho en Tucumán y luego en Córdoba significativamente instituciones universitarias del interior del país acá me permite una digresión nosotros hemos leído mucho en mi área a Mondolfo que también llegó y se refugió cierto en Tucumán se destaca su formación decía en la filosofía aristotélico tomista y una prueba de ello es la publicación en el 39 en el número 2 de la revista Sol y Luna un artículo titulado la restauración aristotélico tomista de la ciencia económica con abundantísimas citas en latín y lo concluye que me parece muy significativo con estas palabras en las que intuimos su gratitud ante su condición de refugiados y yo lo digo como nieta también de refugiados en esta generosa y hospitalaria tierra argentina fue autor de innumerables libros folletos y artículos también dictó conferencias en centros científicos de su país y del extranjero y acá están sus principales aportes ¿no? los principi de economía comercial y el curso de economía política corporativa bien ahora sí le toca el turno a mi colega y yo le voy a ir pasando las filminas va vos me pasas las filminas bueno entre esos economistas prestigiosos que llegaron a la Argentina está la figura de Dino Adolfo Augusto Harach que era judío y tuvo que emigrar desde desde Italia en los años de la guerra bueno Harach nació en Milán en 1915 se recibió de doctor en jurisprudencia en la Universidad de Turín en 1935 e inició su carrera universitaria en la Universidad de Pavia bajo la tutela del profesor Benvenuto Grigziotti con quien mantendría una larga comunicación y fluida comunicación a lo largo de su vida como docente e investigador la figura de Harach se destaca no solo por ser especialista en su campo que era el de las finanzas públicas sino por ser también un asesor del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires con el paso de los años terminó siendo uno de los principales redactores de las leyes tributarias y de las leyes de coparticipación federal allí hay algunos datos destacados dice redactor del código fiscal de la provincia de Buenos Aires el primero de su tipo en el país autor bueno autor de obras de referencia la primera obra considerada de importancia es el hecho imponible del cual voy a rescatar voy a leer porque son muy interesantes las palabras como escuchando las exposiciones de María Cecilia Manción y de Moisés Alarcón bueno hay muchos puntos en contacto de María Cecilia el valor que le otorga a los prefacios y a los prólogos y bueno precisamente en este prólogo del hecho imponible que cuyo título es subtítulo es teoría general del derecho tributario sustantivo el profesor Camilo Viterbo otro de los exiliados dice es este sino el primero seguramente el más importante fruto creo que estaba en la otra perdón es este sino el primero seguramente el más importante fruto que nos da la obra de Dino Haraj en América la planta criada en Europa en los mejores viveros y trasladada aquí ya joven árbol ha demostrado de saber aclimatarse perfectamente hundiendo en el nuevo suelo raíces seguras y está bien y es justo porque el país que supo mantener libre y pura su atmósfera merece gozar de los frutos que en esta maduran aunque la planta ha sido criada en otro lugar de cuya atmósfera envenenada ya se puede decir con el poeta y allí están citados los versos no crecen arbustos a estos aires o dan frutos de ceniza y de tóxigos refiriéndose pero fíjense hasta hasta el punto en que llega la analogía del suelo de la planta la fructificación y luego la comparación ¿no es cierto? de los tiempos asiagos de la guerra en Europa y los tiempos de esta tierra que los alberga bueno el profesor el profesor Dino Harach es el gran tiene la podemos pasar a la siguiente Elvia ok aquí están las obras que les mencionaba el hecho imponible otras estudios sobre las ciencias sobre las finanzas argentinas su manual más famoso es finanzas públicas esbozo de una que no está allí citado esbozo de una teoría general que fue editado en 1978 y allí en el en el prólogo de ese libro que que en realidad es el fruto de muchísimos años de docencia porque el profesor Harach trabajó en la universidad de Córdoba pero también en la universidad nacional del sur y culminó su tarea como profesor o catedrático o profesor titular en la universidad de Buenos Aires en la UBA y ya esta obra que está casi al final de su carrera académica en el prólogo muy interesante cuando dice el y fueron apareciendo distintos libros alumnos y basados exclusivamente en sus apuntes hasta hasta confiesa que en una que uno de ellos tuvo la osadía de entrevistarlo y regalarle su libro su propio libro entonces ante la insistencia de las editoriales que veían el papel destacado de él como como político hombre influyente de la sociedad como jurista influyente le piden que por favor escriba estos tratados de finanzas públicas y allí y por eso es la obra de él la siguiente acá bueno estas son homenajes que le realizan los alieris acá aparece esto en un blog que se llama los alieris de Jarach recordando un un acto conmemorativo en razón de los 70 años del nacimiento de Jarach la a ver la siguiente él ve vos sabés que no la veo no la veo no ve las las diapositivas ahí están las notas por eso se ven se ven si no pero no no las nuevas no las nuevas espérate no no cunda el pánico voy a dejar de compartir a continuación querés que comparta yo a ver a ver podés ¿puedo compartir yo? sí era que me vayas ¿cómo me voy? no no te vayas no 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 tienes que irte puede ahora Gisela compartir de inmediato no hay problema no veo el de compartir pantalla disculpa a ver es la es la compartir pantalla color verde es lo único que vas a ver de color verde es que no se me aparecía ahora te veo a vos acá ya lo tengo ya lo tengo lo ven lo ven ahí o no lo ven sí lo vemos sí sí perfecto y cómo paso ahí perdón ahí está bueno vamos directamente acá perdón ahí vamos directamente a la traducción del libro principios de ciencias de las finanzas de Benvenuto Grigziotti el libro es de 1949 y fue editado por Editorial de Palma Buenos Aires así es como esta tarea de rastreo en plena pandemia he encontrado estos libros diseminados en distintas bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo en la Facultad de Ciencias Económicas algunos en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas les confieso que he tardado he tenido que esperar empolvar los libros me gustó esa imagen porque tal cual por eso hasta manchas de humedad y eso porque todo esto va a desaparecer en poco tiempo más si no lo rescatamos qué me interesaba sobre todo voy a repasar un poquito más qué me interesaba sobre todo o qué nos interesaba bueno viendo Moisés hizo todo un trabajo teórico sobre las notas y precisamente en este libro en esta traducción de Jarach las notas que son 155 en total y algunas de ellas de gran extensión sobre todo las que con datos de gastos públicos o ejercicios financieros esas notas suelen ocupar tres páginas media carilla cada uno pero extenderse a lo largo de tres páginas otras notas la mayoría son notas breves es decir que no exceden los cinco renglones una cierta cantidad llega hasta diez renglones y la tercera categoría sería de más de once renglones donde se incluyen sobre todo tablas pero estas notas funcionan no son no son notas que comenten el contenido de la obra de Benvenuto Grigioti sino que son analogías que establece el autor con la situación argentina en diversas en la aplicación de normas leyes o también de nombres de empresas o de efectos de medidas financieras sobre la población es decir que constituyen una especie de libro paralelo que va fluyendo conforme avanza la traducción ahí hay un intento por clasificar estas notas que solamente se ha llegado hasta la número cien pero son ciento cincuenta y cinco está como tarea pendiente revisar las otras notas y por lo menos se pueden establecer los siguientes ejes temáticos precisiones terminológicas que ya enseguida las vamos a ver en la pero por ejemplo bueno adelanto por ejemplo por precisión terminológica la primera nota en el texto de Benvenuto Grigioti se lee el sustantivo finanzas o finanza del latín medieval financia indica los diferentes medios necesarios para los gastos públicos y la consecución de los fines del estado además finanzas y finanzas significan por brevedad la administración o ordenamiento de las finanzas y la nota de en el nombre de hacienda o hacienda pública se habla pues de una ciencia de la hacienda en lugar de ciencia de las finanzas con idéntico significado bueno y así con las siguientes notas habla de por ejemplo la analogía con lo que pasa en el sistema universitario argentino los nombres de empresas e instituciones llega a decir por ejemplo en las empresas del petróleo en Italia que en Argentina se llaman yacimientos petrolíferos cristales pero que no debe pensarse que funcionan de la misma manera que sería un error etcétera también habla de la normativa constitucional en las tablas con datos replica o sea los datos que están expuestos en italiano o el caso italiano mejor dicho los ejemplifica con casos de la hacienda pública argentina hace también las notas se pueden clasificar también como consideraciones sobre fenómenos sociales o efectos de medidas sobre prerrogativas leyes impositivas y códigos la alusión a tratados internacionales aplicación de las leyes datos puntuales por ejemplo la duración del año financiero que es diferente de las categorías las funciones de autoridades ministros gobernadores etcétera y la evolución de los gastos públicos eso por ejemplo acá he consignado algunos ejemplos la nota 41 es un ejemplo de datos puntual en la Argentina el año financiero empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre prerrogativas principios análogos leyes impositivas códigos por ejemplo la nota 21 dice diferentes leyes impositivas argentinas conceden estas prerrogativas y allí están los ejemplos aquí tienen un ejemplo de cuadro ¿no es cierto? gastos públicos de la República Argentina con sus variantes bueno bueno Dino Haraj sobre las notas podemos hacer una investigación muy exhaustiva como les digo porque es casi un libro aparte y es muy interesante en el prefacio hablando de los prefacios es el prefacio que realiza Benvenuto Grisciotti que no creo que no lo puse acá este es el otro me parece que no me acuerdo si lo incluí bueno en el prefacio Grisciotti dice estoy muy agradecido al valeroso profesor doctor Dino Haraj quien al cuidar y no solo traducir esta obra para la Argentina donde hace 20 años anticipé muchas de las doctrinas que aquí expongo en las universidades de Buenos Aires Córdoba y Rosario me permite retomar contacto aunque sea desde lejos con los estudiosos argentinos de las finanzas públicas y en el último párrafo de este prefacio hace referencia a las notas de Haraj dice si también por mérito de las notas del doctor Haraj referentes al sistema financiero argentino este libro despierta interés en la Argentina estaré dichoso de haber agregado un nuevo hilo a las vinculaciones espirituales entre los estudiosos de los dos países bien Haraj no solo traduce a Benvenuto Grigziotti sino que traduce también la obra de la esposa de Grigziotti que también era economista y se llamaba Jenny Grichman de Grigziotti en esta traducción a diferencia de la traducción de la obra de su maestro no contiene notas sino solamente un prólogo en el que podemos ver las motivaciones por las cuales decide traducir a la señora de Grigziotti que la llama así a su señora la señora de fierro la esposa del profesor Grigziotti con gran respeto se dirige a ella en todo momento y dice hace dos años encontrándome en Italia visité en la vieja y gloriosa ciudad universitaria de Pavia a mi maestro el profesor Benvenuto Grigziotti y a su señora la profesora Jenny K de Grigziotti en la casa en que 12 años antes había buscado tan a menudo el consejo la enseñanza la crítica en eso voy salteando en esa oportunidad vi las pruebas de imprenta de la historia de la doctrina económica que la señora de Grigziotti acababa de corregir dediqué solo una hora en esa oportunidad a una rápida ojeada de la obra pero ella me fue suficiente para darme cuenta del mérito extraordinario de este libro en que el autor ha sabido exponer con sencillez y sin menoscabo de la fidelidad y del exacto enfoque histórico con un estilo llano y claro la evolución del pensamiento económico desde los lejanos orígenes pero lo interesante es que también menciona entre sus motivaciones el fuerte carácter práctico de la obra o sea si bien es un recorrido por las doctrinas económicas y por el pensamiento filosófico económico desde sus orígenes hasta el momento hasta el presente tiene un absoluto sentido práctico de aplicación a dar soluciones a problemas de la vida real que siempre fue la preocupación del propio Haraj por eso me parecía importante destacarlo y aquí perdón estamos un poquito pasados de un tiempo ya termino quizás claro para ir terminando gracias ya termino quedan dos nomás simplemente en esta volviendo al libro de Haraj de finanzas públicas quiero mostrar como ese permanente movimiento de afiliación y de desafiliación del maestro porque si bien dice me honro en haber pertenecido a una escuela la del profesor Grigziotti que acepta la naturaleza multifacética del fenómeno financiero la multiplicidad de enfoques él luego se separa y dice de mi parte observo que es indiscutible la necesidad de los múltiples enfoques pero el estudio integral puede ser efectuado por diversos autores no siendo necesaria una labor de síntesis y así permanentemente a lo largo del prólogo y se pienso que los resultados científicos logrados deben reunirse como decía el profesor Grigziotti pero no entiendo cómo se pueden combinar los resultados en una síntesis diferente de sus componentes es un dogma de la teoría de Grigziotti del cual no puedo participar sin embargo soy fiel etcétera bueno esto para mostrar que hay un recorrido propio del discípulo y tales así tan propios ese recorrido que luego más adelante en el año ya les digo que ahora no recuerdo la fecha en el año 49 Jarach es vuelto a llamar por el gobierno italiano para que asesore con leyes financieras en Italia bueno finalmente como cierre queremos destacar el rol fundamental de todas las figuras mencionadas como formadores en un campo científico específico el de las ciencias de las finanzas que trascendió los claustros universitarios para insertarse y tratar de modificar la realidad social y política de la Argentina y entre las motivaciones de la traducción no solamente está la pedagógica pura como podemos observar en la obra en la traducción de Jenny Grigziotti Kretschmann sino también el traducir obras que sirvan de bases para la toma de decisiones nada más muchas gracias bueno muchas gracias no sé cómo seguimos en principio ahora tenemos el turno de preguntas intervenciones comentarios sobre las cinco presentaciones que tuvimos en este tercer día de litias así que bueno podemos comenzarlo si alguien quiere tomar la palabra y preguntar o comentar sobre las presentaciones que hemos escuchado gracias hay varias por lo que veo Juan Manuel primero Graciela luego yo luego Elena por orden de quienes han ido levantando la mano así que Juan Manuel todo tuyo el micrófono bueno gracias este la pregunta es para para Estela acerca acerca de la cuestión de la enseñanza del Piamontés bueno si me iba acordando lo del Talián que luego tú lo mencionaste hacia el final lo del Talián en Río Grande del Sur y bueno probablemente ahí hay todo un campo para hacer esa comparación o alguna confrontación entre lo que lo que se han hecho las acciones que se han hecho ahí en Brasil tal vez una de las cosas más importantes sea la diferencia un poco con la política lingüística argentina me parece donde muy difícilmente otra lengua que no sea el español pueda entrar fácilmente como lengua oficial como si en Brasil creo una mayor apertura en ese sentido la ha habido pero fuera de eso porque no es mi especialidad este